Buenos días, buenas tardes o noches según donde nos estéis viendo, soy Laura Pérez Macho del canal de YouTube Mi Biblioteca Oscura, soy escritora ante otras cosas y hoy vengo con algo muy interesante y diferente que va a ser la primera entrevista que hago y además es a alguien muy especial. Ya he contado en vídeos anteriores que, bueno, con mucha ilusión estoy colaborando como guionista en un proyecto audiovisual con el director y productor Josepe Yacri y hoy tengo el honor de contar con su compañía para entrevistar y charlar un poquito con él para que nos comparta sus experiencias, proyectos y lo que nos quiera contar. Hay unas cuantas horas de diferencia porque él está en Uruguay y yo estoy en Alemania pero hemos logrado juntarnos hoy. Hola Josepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Lau? Sí, encantadísima de saludarte y poder charlar contigo. Te agradezco de antemano mucho por tu tiempo porque sí que andas muy ocupado y si te parece bien, Josepe, antes de nada pues me gustaría presentarte para quienes no te conozcan. Ahí vamos. Si me permites. Pues Josepe Yacri es realizador, productor y director ítalo-uruguayo de Montevideo, tiene una dilatada experiencia de más de 20 años en el mundo audiovisual, que está al frente de un gran equipo de profesionales y me hace muchísima ilusión tenerlo en este mes de abril porque justo durante estas fechas, más o menos, el año pasado, en el 2023, me invitó a ser parte de la serie del Círculo de los 13 como guionista junto con otros escritores. Recuerdo que me contactó por Instagram, me pidió una biografía, un relato corto y a partir de ahí, bueno, pues me fue explicando el proyecto. Josepe es todo un profesional y una fuente de conocimientos. Ya llevamos un año trabajando juntos en un par de episodios para la serie de los 13 y no ha dejado de aprender. Siempre cuida todos los detalles. Cuando algo no estaba del todo cuadrando, hacíamos brainstorming y siempre salían buenas ideas para darle una vuelta y mejorar los relatos. La verdad es que estoy muy agradecida y aprecio mucho su honestidad y su pasión por todo lo que hace. Es un placer ser parte del proyecto de los 13. Nos hablará de este proyecto un poquito más adelante. Y bueno, después de enrollarme tanto con esta presentación, cuéntanos, Josepe, ¿cómo te iniciaste en el mundo del audiovisual? ¿Qué te llamó a ello? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cuáles son tus referentes? Cuéntanos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la presentación. Increíble. Por la invitación, bueno, para la entrevista. Para mí es un placer también y un honor trabajar contigo, que venimos trabajando ya hace un año. Parece que hace poquito, pero el tiempo pasa volando. Desde muy pequeño siempre me encantó la fotografía. En la época que la fotografía se hacía con cámaras de rollo y que los rollos eran de 24 fotos, de 12 fotos. Y que no era como ahora la era digital. Que sacas una foto, la miras en el momento. Si hay que corregir algo, se corrige. O sea, en ese momento sacabas una foto, pero tenías que tener bien claro cómo funcionaba el diafragma, la velocidad de obturación. Ya tenías que tener ciertos cálculos en la mente para poder hacer las fotos. Después habían otro tipo de cámaras que eran más automáticas, que eran cámaras de bolsillo, digamos. Entonces, nada, ahí iba yo con la camarita tratando de capturar todo lo que se cruzaba en mi camino y después teníamos que mandarlas a revelar que a veces demoraba una semana y no podías ver fotos. Entonces, llevabas el rollo a las diferentes empresas que hacían revelados y ahí a la semana ibas a buscarlas y veías cómo te han salido las fotos. O sea, es algo como que vengo de la vieja escuela, digamos. Entonces, nada, a partir de ahí empecé a... o sea, eso era cuando era más chico, después, bueno, empecé a estudiar, en cole, secundaria, y con el tiempo me empecé a interesar por el cine. Siempre quise tener una cámara, una Handicam, por ejemplo, yo veía que todo el mundo viajaba a Europa o a Estados Unidos y se traía una Handicam. Y yo decía, pa, yo quiero tener una de esas. Un día, un día, un familiar trajo una Handicam y fue a grabar un partido de fútbol y después lo editó, pero claro, en aquel momento lo editabas con dos videos y te ponía un relajo con algo en la música. Era un viaje y cuando vi el producto terminado, quedé como que, wow, qué bueno, que le salió. Y nada, y a partir de ahí siempre tuve la inquietud de tener mi primera cámara y hacer mis primeras filmaciones. Resulta que con los años tuve la oportunidad de, bueno, de viajar a Estados Unidos a Gainesville, que mi hermana había ido a estudiar comunicación. En esa universidad por un intercambio que hizo de un año, un año y medio, una cosa así. Y bueno, nada, ya fui a visitarla y estuve como un mes medio en ese lugar. Y nada, en aquel momento ella también tenía que estar entregando un examen de fotografía y entré a la sala de revelados. Pero era tipo la antigua, como cuando yo era el chico. Este, y ahí, este, todo el proceso del revelado, de la película, de, bueno, del proceso de los líquidos y yo que sé qué, la sala roja, bla, 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 bla. Y bueno, y el modelo en ese momento para su examen fui yo, ¿no? Ella me puso en diferentes situaciones y técnicas que le habían enseñado para sacar fotografías. Y bueno, y me sacó, me hice un set de fotos con aquella cámara antigua, con el blanco y negro. Que son fotos que por ahora las conservo porque las amo, están buenísimas. Y bueno, después fuimos a revelarlas juntos. Y a partir de ahí, también ella tenía que realizar con una compañera un cortometraje de un videoclip. Y como no podía ser de otra manera, a quien pusieron como actora, a Giuseppe. Entonces, era una situación de violencia de género, digamos, ¿no? Yo era el malo de la película y ella hacía como si fuera mi mujer y que yo la golpeaba. Entonces, era mi hermana y yo. Y la compañera grababa. Y ahí participé de mi primer película como actor en ese caso, ¿no? Que todavía lo guardo en un DVD. Sí, está en DVD, pero era en VHS en aquel momento. Y bueno, nada, tuve que actuar. Me creo que me salió bastante bien porque aprobaron la batería y bueno, y se recibieron. Y bueno, todo tuvo buenas notas. Y a partir de ahí, después quedé viajando por Estados Unidos y me compré mi primer Handicam. Y estaba recopado porque, bueno, había elegido una cámara que tenía tremendo zoom y yo qué sé qué. Entonces, a partir de ese momento, todo lo que iba pasando por delante mío no paraba de registrarlo. Era como que mi mano iba grabando todos los vídeos. O sea, como era una cámara más chiquita, la llevaba en un bolsito y iba a todos lados. Y así llegué en esos años, en el 2000, vamos a decir, volví a Uruguay y seguí grabando. Todo con la cámara, todo con la cámara. A mis amigos, los viajes, las salidas. Era como, yo siempre fui una persona muy ansiosa. Entonces, todo, todo, todo lo grababa. Iba a un concierto, lo grababa. Y empecé a buscar lugares para estudiar. En aquel momento, en el 99, 2000, en Uruguay no había un lugar específico donde enseñaran cine, digamos. Y entonces, empecé a investigar, empecé a buscar. Yo siempre fui amante de la tecnología y me encanta. Desde la primer compu, digamos, que era una 486, no sé, L con Windows. El primer Windows que existió con Corel 3.1, no sé. Yo ingenía cosas, hacía carteles y de todo. Y nada, siempre fui, estuve metido en lo que era la tecnología y me encantaba. Desde la época de los Atari. Fíjate que cuando era chico, nosotros jugábamos a la Atari. Estaba espectacular. Y tener una Atari era decir, wow, qué bueno. Yo no lo tenía, pero tenía amigos que lo tenían y siempre queríamos ir a la casa a jugar a la Atari. Entonces, desde ahí me atrajo mucho la tecnología. Y a partir de ahí empecé a investigar. Y claro, en los lugares donde enseñaban cine, acá eran cine como para adolescentes. Y yo ya me había pasado y no podía ir. Y yo qué sé qué. Entonces, era todo una cosa como que complicada. Y entonces empecé a ser un poco más autodidacta. Antes de investigar, empecé a, yo que sé, a comprarme libros, a probar. Después, en ese interín, la conocía a mi señora. Que también tengo todo registrado en cámara. Cómo la conocí, cómo nos conocimos y cómo empezamos nuestras relaciones. Es algo increíble. Todo. Y bueno, mi cuñado me regaló un libro sobre montaje. Este, que era un libro viejo, con las tapas medias rotas, las hojas bien amarillas. Que dice, mirá, yo, porque mi cuñado es fotógrafo, ¿no? Yo, este, lo iba a tirar este libro, no sé qué, pero como te encanta tanto. Y bueno, y ahí empecé, ta, 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 me memorizé el libro. Y justo hablaba de encuadres, de ángulos de cámara, de cómo grabar ciertas situaciones. Y quedé súper ocupado. Y bueno, ahí descubrí, con el tiempo, la escuela de cine Laecu, del Uruguay. Y claro, yo en ese momento tenía que trabajar, estudiar. Y trataba de hacer todo. Yo trabajaba a 300 kilómetros de Montevideo. Entonces tenía que ir todos los días, hacer 300 kilómetros en ómnibus. Llegar a las 8 de la mañana, a las 5, 4, 5 de la tarde. Tomarme el ómnibus de nuevo para Montevideo. Pero, a su vez, Lau, estaba estudiando ciencias de la comunicación. Me iba a la facu, la iba a buscar. Y dos por tres salíamos con los compañeros. Y ya no dormía directamente. Me salgo. Tuve tres años trabajando, leyendo en el ómnibus. Todo lo que se me tenía entre manos. Y haciendo la escuela de cine. No sé cómo hice, pero luego que de alguna manera empecé a hacer cursos en la escuela de cine. Cámara, iluminación, fotografía, guión. Con todos los cursos sabios y por haber que había en la escuela de cine. Los hizo Giuseppe. Entonces, no me daba para estudiar la carrera entera. Porque me insumía un horario que no podía. Cómo hacía para trabajar, mantener mi casa, mantener mi vida. Entonces, todos los cursos que se cruzaron por mi camino, los hice hasta el día de hoy. Uno siempre sigue aprendiendo en esto del cine, de audiovisual, documentales, etc. Porque todo el tiempo vamos estudiando y todo el tiempo salen cosas nuevas. Y todo el tiempo necesitan. Pero hay algo que no cambia en la ficción, en el cine. Que son las historias. Los guiones, cómo escribirlos, cómo lograrlos. Las diferentes técnicas que hay para poder contar una historia. Eso es fundamental para lograr tener un buen producto al final, digamos. Y bueno, y eso también tuve varios cursos con diferentes técnicos que han venido de otros países. De Estados Unidos, de Los Ángeles. Entonces, también eso me abrió un poco el espectro y la cabeza para poder entender cómo se cuentan las historias. Que se necesitan para después ir desde la preproducción, la producción o rodaje y la postproducción. Pero siempre, siempre, siempre en todas las películas lo más importante es la historia. Y todo lo que podamos lograr para cumplir la historia es lo que tenemos que trabajar. Y bueno, mis inicios fueron un poco así. Después, en algún momento, di clases de cine para niños, adolescentes y adultos. Tuve mi pasaje en la escuela de cine del Montevideano. Ahí me dieron la oportunidad de dar clases. Estuve dos años dando clases. Y la primera vez que me pagaban por mis conocimientos. Y yo estaba recopado. Porque bueno. Y bueno, y transmitir un poco los conocimientos que uno ha adquirido a través del camino y la vida. Es un poco lo que a mí me encanta. Porque es uno como que está dejando la experiencia en el otro que la va a tomar. Y eso me parece algo increíble. Y un compartir. Y yo siempre también estoy aprendiendo de los demás. Del otro siempre aprendemos. Y ese intercambio yo creo que es una cosa, algo muy bonito. Y que todos tendríamos que transitar. Y no guardarnos y quedarnos en nuestro mundo. Este mundo. Y decir, no, esto no lo comparto. Y yo que sé que no. El conocimiento se comparte y hay que dejar que fluya. Y así como yo lo brindo hacia los demás. Los demás siempre me están enseñando cosas a mí. Y eso está bárbaro. Y bueno, así un poco fueron mis comienzos. Puedo seguir. Hay un millón de cosas para contar. Pero bueno, el comienzo fue un poco por ese lado. Hasta llegar, bueno, a mis primeros trabajos audiovisuales. Mi primer trabajo en una productora. Y el de encontrar también un poco, que creo que a todos los artistas nos pasa. El rumbo a donde queremos, a donde apuntamos. ¿Qué es lo que queremos hacer? El audiovisual es gigante. Hay muchas, muchas, muchos lugares donde podemos trabajar. Podemos trabajar atrás de cámara, delante de cámara. Podemos trabajar, yo que sé, con documentales, con publicidad. Bueno, focalizarse. Para mí es algo que es fundamental. Porque si no, vamos variando por un montón de lugares. Y no llegamos a ningún puerto. Porque está todo buenísimo lo que es audiovisual. Y bueno, en mi caso, llegó un momento que dije, no, está. Yo soy productor, soy director, soy cineasta. Yo quiero contar historias. Historias que valgan la pena contarlas. Y ahí es donde ya me canalicé. Y dije, bueno, es ahí donde yo quiero estar. Y empecé a trabajar en ese camino. Y en ese camino estoy hace tiempo. Y bueno, el que pueda, el que vea mis redes sociales, mi canal de YouTube, va a ver un montón de contenido que yo fui haciendo a lo largo de mi carrera. Y que, bueno, pasan desde televisión, publicidad, videoclip, cortometrajes. Y bueno, un poco la experiencia de todo eso es lo que yo plasmó en los trabajos que vamos realizando. Genial. No me acuerdo si la pregunta tenía otras preguntitas. Sí, bueno, un poco has ido contestando. Un poquito siguiendo con el tema. ¿Has tenido algún referente o algunas influencias? Porque has comentado que siempre has sido muy autodidacta con libros y demás. Y que el mundo audiovisual, como bien dices, es enorme. Entonces, te has focalizado en lo que quieres hacer. Pero, obviamente, estamos llenos de gente que nos puede influenciar, ¿no? De algún referente que hayas tenido para hacer, ¿quiero hacer esto y no esto por algún motivo? Kubrick. Kubrick, por sobre todo. Acá, mira, este libro. No sé si escuchas, escucharon hablar, los archivos personales de Stanley Kubrick. Esto está espectacular, porque acá tenemos cómo él iba rayando las historias y los guiones, cómo las iba modificando en su historia, en su carrera. Por acá tenemos los famosos storyboards, los dibujitos, ¿no? Y cómo él iba, cómo el producto, que vamos a decir, la historia, el guión, iba mutando a la vez que él lo iba leyendo y cada día lo iba rayando, esto sí, esto no, lo iba editando en el mismo momento, digamos. Entonces, para mí, Kubrick es un referente, el primero, y bueno, desde el análisis de varias pelis, como Ojos Bien Cerrados, y toda la simbología de esa película, toda la parte de símbolos del trabajo y la comunicación con esculturas, numerologías, cosas místicas, yo dije, guau, qué increíble trabajar por ese lado. Entonces, trabajar con la numerología y con señales que están un poco en cada uno de los encuadres, eso me marcó, me encanta y trato siempre de ir por ese lado. No solo de contar lo que está escrito y todo el proceso, sino también utilizar todos los medios posibles para comunicar esta historia, sea con el diseño de vestuarios, con la iluminación, sea con, bueno, con la numerología que podamos colocar ahí, sea con, bueno, las esculturas que se puedan lograr, con el diseño del maquillaje, los efectos especiales, todo, todo ese mundo de comunicación, encauzarlo hacia lo que uno quiere comunicar a través del género de lo que se está apuntando. Y eso es muy importante porque no es, ahí va a ser un producto único y que va a marcar el tiempo en ese instante, en ese momento, en ese presente, ¿no? Que es lo que yo hablo siempre, ahí necesitamos lograr que no sea simplemente entretenimiento, sino que te deje algo. La película, el cine, te tiene que dejar algo y te marca un momento en el tiempo y en el espacio determinado. Esto pasa, pasó en este momento, a través del terror, del suspenso, del misterio, de la acción, etc. Utilizamos el género para contar lo que pasa en la sociedad actual. ¡Guau! Y eso es lo que más me gusta. Genial. Bueno, la siguiente pregunta está un poco ligada con lo que ya has ido comentando un poco, ¿no? De qué herramientas ves como indispensables en la producción de cine actualmente y también un poco qué fuiste aprendiendo en los primeros proyectos que sigues aplicando. Bueno, herramientas como fue, indispensables hoy, la inteligencia artificial, sin ninguna duda, es lo primero. Porque eso está abriendo puertas y va a lograr que personas que no son muy conocidas y son muy apasionadas, como nosotros, podamos realizar, contar, pulir e ir tratando de mejorar nuestras historias. Es lo más importante, lo que yo contaba en principio, el cuento, ¿no? Porque muchas veces en el primer borrador lo escribimos como nos sale y lo que tenemos en la cabeza. Entonces, pa, 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 vamos y escribimos. Pero después necesitamos como que entrar al detalle, entrar a pulir ese cuento, entrar a buscar, bueno, la estructura. ¿Qué estructura vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Por dónde va a pasar este héroe, esta heroína, estos personajes? ¿Quiénes lo van a acompañar? ¿Su mejor amigo? ¿Va a haber un mentor o no? ¿Va a pasar un umbral o no? ¿Cómo va a pasar ese umbral? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial nos ayuda un montón a todos a tratar de agilitar un poco más el proceso de la escritura y de otras etapas de la producción cinematográfica. Entonces, ya no va a ser necesario decir, bueno, se lo tengo que dar al corrector para que el corrector después me lo devuelva, no sé, cuando lo lea y ya todo. No, ahora lo hacemos en la computadora. Así, bueno, vamos a la plataforma, ponemos el texto, le pedimos que lo corrija y ahí lo leemos. Decimos, está bien, ahí somos nosotros, o los que estamos creando, los que decidimos decir si lo que me entrega la plataforma de inteligencia artificial es lo que yo quiero mostrar o no. Si es, lo tomo, lo modifico a mi manera y lo vuelvo a plasmar en la historia. Si no es, sigo trabajando con la plataforma y trato de encontrar el rumbo que yo estoy buscando con las palabras y el juego de palabras adecuado para poder lograr el efecto que estoy buscando en ese momento, en esa historia. Entonces, claro, por ahí yo creo que abre un millón de puertas y ayuda un montón, porque el proceso es también parte del aprendizaje del artista, del escritor o de la escritora como tú. Entonces, ahí como que facilita un montón el trabajo. Y a su vez, también hay otras plataformas de inteligencia artificial que ya están creando imágenes según los textos que le pongamos. Y eso abre un montón de puertas que cuando nosotros teníamos que hacer, por ejemplo, los storyboard, a mí me encanta trabajar con los dibujitos. Entonces, cuando tenemos la historia todo terminado, yo me sentaba con un dibujante profesional y le iba relatando y le iba diciendo las diferentes escenas para que él las dibujara. Entonces, me hacía como una historieta de cuadritos de lo que es la película. Entonces, llevaba horas. Yo me juntaba una vez por semana con un amigo, también un referente. Tengo muchos referentes, digamos. En este caso es un dibujante de cómic que es un señor que lo conocí así, tratando de encontrar gente que me hiciera los story. Y empecé a trabajar con él, vi su trayectoria, vi su experiencia, vi dónde trabajó y para quién trabajó. Y dije, bueno, yo quiero trabajar con él. Y ahí le hice la propuesta y nos sentamos por muchas horas a hacer esos dibujitos. Yo iba una vez por semana a la casa de él, los sábados, generalmente íbamos dos horas, nos tomábamos un café. Yo le iba diciendo las diferentes escenas, lo que quería generar y él lo bosquejaba. Y después, con el tiempo, ya me entregaba el dibujo a lápiz o en computadora, porque también aprendió a hacerlo en computadora. Y quedaba increíble. Entonces, eso de los story es el primer acercamiento que van a tener los técnicos, la gente que escribió la historia, para poder visualizar cómo es la historia, en sí, cómo va a quedar terminada. Entonces, es tan importante ese proceso que hoy en día lo podemos hacer con inteligencia artificial. Ya ponemos el texto, nos genera el dibujo y ya tenemos el primer cuadro de la primera escena. Y así sucesivamente. Y es rápido. Es simplemente sentarse a ponerse a trabajar y a dedicarse. En aquel momento, cuando yo empecé con el primer cortometraje, que es por ella, yo me senté con mi amigo Juan Carlos Colla, que lo pueden encontrar en todas las redes sociales, a dibujar todas las escenas de todo el cortometraje por ella. Para poder mostrarle a los técnicos, a los actores, y entregarle. Es decir, yo la veo así la película. Tenemos que tratar de lograr esto. ¿Cómo hacemos? Es el primer acercamiento que tienen los actores y los técnicos al material visual de las escenas. Y eso ayuda un montón en los ensayos, ayuda un montón en el día del rodaje, porque tenés una guía. No sé, es increíble. Entonces, para mí la inteligencia artificial es un avance increíble, maravilloso. Inclusive, ahora se están haciendo a través de textos, videos, y cada vez más realistas. No paro de asombrarme del nivel de detalle y realismo que tienen los personajes hechos por inteligencia artificial. Y muchas veces no se pueden distinguir entre una persona real capturada en una fotografía o en un video a una persona realizada con inteligencia artificial. Guau, entonces, es increíble y eso en este momento ayuda un montón. Por más que haya gente que tenga mucho rechazo y quiera poner límites y cosas, yo creo que no, que hay que dejar que fluya. Y ya nosotros, como artistas, buscaremos el nicho donde nos vamos a ir acomodando de acuerdo a cómo vaya evolucionando la inteligencia artificial. Y bueno, tratar de cortar algo que en sí lo que va a lograr es mejorar cómo contamos y cómo vemos las historias. Sí, la verdad es que ahora mismo está habiendo también mucha polémica, aparte por lo que has comentado, por si hablo pues como escritora y de otros compañeros que cuentan también, ¿no? Y que si va a ser, al final, si nos van a sustituir en nuestra labor por inteligencia artificial. La pregunta es si la inteligencia artificial es capaz de crear una buena historia como para sustituir a un creativo escritor, ¿no? Yo creo que hasta ese punto, yo creo que está muy lejos, ¿no? Porque es algo complejo, pero como tú bien dices, la tecnología hay que utilizarla para nuestro beneficio, todo lo que nos pueda ayudar y ahorrar tiempo. Porque un proyecto como el tuyo, pues lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, si puedes utilizar esa tecnología, es súper útil, es muy rápida, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, a nivel creativo ayuda muchísimo también, ¿no? Como disparador de ideas también. Todo el tiempo que te va a ahorrar, desde que escribís la historia hasta que la tienes, el producto casi terminado, a punto de hacer el rodaje. Igual, la técnica de pasar por todos los procesos es larga, es gigante, es como que un desafío muy grande. Y yo creo que va a llegar el momento en que todos vamos a poder hacer cine, todos vamos a poder contar historias a partir de los textos que vayamos creando, ¿no? Entonces, eso le va a abrir la posibilidad a muchas personas que por años tratamos de entrar a una productora y tratamos de abrir una puerta y tratamos de contar nuestra adoración del mundo. Y ahí se abre otro espectro, digamos, ¿no? Porque estás abriendo las puertas a todos los seres humanos, al que le guste, le cope, quiera, estudie, aprenda y se siente a crear una historia según la percepción que tenga esa persona del mundo y quiera contar esa historia de ese momento, lo va a poder hacer simplemente con un teléfono celular. Es increíble, pero es así. Y a partir de ahí lo vamos a poder ver en el cine con la calidad que merece el cine. Y estamos viendo la historia que nos está contando el ciudadano de tal o cual país que a su vez la creó como director, como productor, como todo. Y te está mostrando la versión del mundo que él entiende en ese momento. Entonces vamos a tener un montón de películas que van a estar contadas por los ciudadanos del mundo y no por diferentes corporaciones que muestran lo que ellos quieren en el momento que quieren, para el público que quieren y para el mercado que quieren, ¿no? Y ahí podemos hablar de otro álbum. De qué se muestra, por qué se muestra, para qué se muestra y cuál es el objetivo de lo que están mostrando. Por eso siempre digo lo mismo. Yo soy muy fan del cine independiente y de la libertad que el cine independiente tiene. Que nadie te está marcando la cancha de lo que tengas que estar mostrando. ¿Y por qué? Porque a veces tenés que hacer cierto producto para este cierto mercado porque esta cierta civilización o sociedad consume esto. Y bueno, ahí le estás metiendo más ideas en la cabeza y le estás dando más manija a esta gente. Ahora, abrirle la cabeza, mostrarle otras cosas, otras opciones y otras verdades. Que no es la única verdad a la que yo le estoy mostrando. Esa es la libertad del cine independiente. Que podemos mostrar lo que está pasando y compartir en nuestras sociedades. Y nadie nos está marcando la cancha de decir, no, a los sudamericanos vendele esto, que esto consumen. A los europeos esto, yo qué sé, a los chinos, japoneses esto, no. A los japoneses otra cosa porque es distinto a lo de los chinos. Y por ahí entran un millón de intereses y cosas que no las entendemos, pero tenemos que aprender a identificarnos. Eso es, te quería también comentar un poco, que nos comentes los proyectos que tienes. Has mencionado a corto de Por Ella, también la serie de Los Trece. Cuéntanos un poquito sobre tus obras y también ligado a lo que has comentado. ¿Qué es lo que quieres transmitir a la gente y en general con tus proyectos? Porque sí que es verdad que yo creo que puede influenciar bastante la manera de pensar. Cuéntanos cómo preparas tus proyectos. Bueno, el Círculo de los Trece es un proyecto que lleva, lo vengo trabajando hace un montón de años. Y es como la evolución de toda la carga que yo traigo atrás y todo lo que he aprendido atrás en mi carrera. Y lo estoy tratando de volcar todo en ese proyecto, que para mí es el más importante hasta ahora. Siempre el mejor proyecto es el que está por venir. Bueno, en este caso es todo mi esfuerzo, todo mi conocimiento lo estoy volcando acá. Con ustedes y con el equipo que estamos formando para llevar adelante esta serie de trece capítulos. Entonces, bueno, mi primer proyecto, vamos a decir, son un montón. Yo tenía un momento en mi vida, siempre decía, ah, tengo mi primer proyecto. Allá iba, hacía el primer videoclip, no sé qué, no sé cuánto. Decía, pa, el primer videoclip, el primer proyecto. Hacía otro videoclip y decía, este también es mi primero. Entonces como que, nada, nada, empezó a fluir como uno viene haciendo las cosas. Entonces, llegó un momento que me decían, bueno, ya está, este es como tu tercero, no es tu primero. Porque siempre me lo ponía como primero, pero en el sentido de decirle que ponía toda mi energía, todo mi esfuerzo para poder lograrlo y siempre quería que fuera mejor que el anterior. Bien, entonces, de ahí seguimos con, bueno, estos videoclip. Después empecé a hacer contenido para televisión. Entré en una productora llamada Tenea, acá en Uruguay, que hacía mucho contenido para desfiles de modas. Tenía algunos programas en ese canal los sábados. Y había otro que se llamaba Team TV. Ese estaba recopado, y lo hacía todo yo. Iba, grababa, filmaba, llegaba, lo editaba, preparaba los equipos, limpiaba los equipos. Era como que, acá en Uruguay siempre estamos acostumbrados a hacer todo. No teníamos, no teníamos un técnico de sonido, un técnico de no sé qué. No, todo lo hacíamos nosotros. Entonces, eso me insumía horas. Entraba a las 8 de la mañana a trabajar y salía, a veces eran las 3 de la mañana, y como no había locomoción, en el lugar donde estaba, hasta mi casa, tenía que caminar varios kilómetros para llegar a mi casa. Porque en ese momento no había Omnibus, taxi, no existía Uber. Entonces decía, pa, ¿cómo me voy acá? Y bueno, caminaremos. Y bueno, ese programa Team TV estaba espectacular porque hacíamos toda la noche en Montevideana. Íbamos a todos los boliches, a todos los bañes, a entrevistar Team, con los conductores del programa, que era un chico y una chica. Después, entre semana, había un bowling, el bowling del Este, y ahí hacíamos los copetes, las presentaciones. Entonces, cuando venía algún artista internacional, lo invitaban, lo grabábamos ahí. En la parte de estudio, lo hacíamos entre dos personas, vamos a decir, el dueño de la productora y yo. En algunos momentos, bueno, subimos al escenario del Estadio Centenario, cuando vinieron los teenagers a dar un espectáculo acá. Entonces, fuimos con los teloneros y bueno, yo estaba recopado con mi cámara arriba del escenario, de donde estaban los artistas, los músicos, y estaba pegadito, grababa, haciendo las tomas, grabando a la gente. En determinado momento, me echaron del estadio, cuando vinieron estos teenagers, porque no se puede grabar el show, porque ellos hacen toda una mística, de que no se puede mostrar, porque si después no mostrás, pierde la gracia y la gente no compra la entrada. Ah, pero a ver, eso es muy distinto. Acá funcionaba así. Ah, allá, no sé, sí, pero vamos, es que no es lo mismo estar ahí que verlo desde tu casa, es que la experiencia es totalmente distinta. Entonces, claro, ellos hacen como que separan al artista del público, para que no pase el artista a ser una persona más normal del barrio, digamos. Entonces, siempre juegan con esa mística, decir, él está allá y tú estás acá, tú sos un seguidor, pero no le podés llegar. Entonces, nada, yo me puse a grabar desde el escenario, desde por ahí, hasta que me decían, no podés grabar, no podés grabar, no podés grabar. Y al final me agarró uno, me dice, no, ta, chao, te vas. Y ahí me iba yendo, y dije, bueno, ya conseguí mis imágenes, ya está, ya cumplí, hice mi trabajo. Entonces, saliendo del estadio aparece, el dueño de la productora me dice, Giuseppe, ¿qué haces acá? Y digo, no, me echaron porque grabo esto. Entonces, ese fue un día increíble, espectacular. Después, algunos otros conciertos que fui a grabar de músicas de punk rock, de buitres, de acá de Uruguay, que también estuvieron recopados, y también nos tuvimos que meter. Nosotros teníamos un pase de prensa, pero no podíamos entrar a donde estaban los músicos, calentando la voz, calentando los palitos, porque no se podía. El pase de prensa era para cubrir toda la parte del espectáculo donde estaba el público. Pero, con el conductor del programa Estetín TV, nos escabullimos entre unos alambres, entre la gente que estaba ahí, los patobicas, digamos, los security, y él me iba yendo y decía, dale, vámonos, no, que nos van a echar. Y yo, no, vos dale. Y bueno, ese día lo hice, lo hice subida al escenario, al conductor del programa, que estaba prohibido, y acá en Uruguay, los programas de televisión, de música, y yo qué sé qué, como que yo veía que grababan arriba del escenario, pero de forma muy disimulada, digamos, se ponían en un costadito, yo qué sé qué. Y yo siempre soy una persona de ir al extremo, ¿no?, de tratar de lograr algo más allá, de llevar las historias o lo que estoy realizando al límite. Y creo que ahí es donde yo, personalmente, creo que ahí es donde está la diferencia, en tratar de ponerme al límite, de llegar a ese límite y de pasarlo por arriba. Entonces, en ese momento, con Pipe, que era el conductor del programa, hoy en día está en Los Ángeles, trabajando, como actor y como productor también, nos subimos al escenario, lo hice sentarse en la silla del batero, donde estaba la batería, que no se quería subir, le digo, no, porque está todo afinado, vos ponete ahí y hacé como que está tocando, y después agitame a la gente que está en el público. Entonces, hicimos todo ese recorrido, agitó la gente que estaba en el público. En ese momento, a mí lo que me pasa es que cuando estoy trabajando en eso, trato de mirar muchos shows, ¿no? Y generalmente yo apunto a los shows en Brasil, que son gigantes y son espectaculares, porque como el Dubai es muy chiquito, los shows son como más pequeños. Entonces yo miraba mucho los shows que daba Charlie Brown, no sé si lo conoces, y miraba cómo el camarógrafo iba grabando al artista arriba del escenario. Entonces le saqué varios piques y varias tomas que me encantaría hacerlas. Entonces, en ese momento, cuando subió al escenario, o subimos al escenario con el conductor del programa Team TV de Uruguay, fue mi oportunidad de poder hacer esas tomas con el público de fondo y con él de este lado. Y que los agitara. Y yo dije, wow, cuando estaba ahí en ese momento, dije, wow, es esta la toma que yo vi en aquellos videos de Charlie Brown. Y dije, wow, qué bueno estar en este lugar, en este momento, también cumpliendo un sueño, ¿no? Porque trabajar con la imagen es un poco eso, ver a esos referentes, ver esas imágenes y tratar después de reflejarlas de acuerdo a la situación que yo que filmar. Y a partir de ahí, seguimos nuestro paseo por el show donde hay unos lugares prohibidos, y yo qué sé qué, y llegamos a un lugar que eran unas casitas donde estaban la gente de buitres, calentando la voz, tocando con los palitos, en ese que yo iba con él, con Pipe, yo, y tenía a mi sobrino atrás, que es grandote, que me iba llevando la mochila, porque si no, no me daba con la cámara, el micrófono y los auriculares para tener el chequeo de sonido. Y bueno, y llegamos ahí, para ellos fue una sorpresa, y nos metimos, le hice una entrevista al cantante, le hice una entrevista, bueno, al pastero, al guitarrista, es una banda muy renombrada en Uruguay, de muchos años, desde mi adolescencia, digamos, son gente grande del rock y punk de acá en Uruguay. Y nada, tuvimos, logramos que el cantante mandara un saludo para el programa, yo qué sé qué, yo qué sé cuánto, y en determinado momento, cuando estábamos volviendo, que salimos, justo ahí nos agarra alguien de la producción y nos echa. Nos dice, no, acá no pueden estar, tienen que ir para allá, no sé, no sé cuánto. Bueno, dale, ya nos vamos, nos fuimos, ya teníamos todas las imágenes, todo el sonido, todo lo que queríamos. O sea, en ese sentido, siempre tuve suerte, y eso fue por ir un poco más allá. No quedarme en un rincón grabando, no, acá es donde me dejaron, donde me dijeron, no, lo llevé un poco más allá. Y bueno, si no lo logro, el no ya lo tengo. El tener la imagen es lo más importante, ese es mi trabajo, en general el contenido para poder enriquecer el trabajo que estamos haciendo y mostrar, que a veces no se entiende, el bien mostrar de lo que estamos haciendo y lo que estamos contando. No mal mostrar a las personas, sino mostrarlas lo mejor posible. Y bueno, nada, eso es lo que hacíamos en esa productora. También tuvimos haciendo contenidos para programas de caballos, en este caso era de música, el otro era de caballos, el otro era de moda. Y ahí estuve trabajando, yo qué sé, un año o dos, y después me fui a Brasil a intentar suerte en la red de blog. Y en el medio, todos los contenidos que yo fui subiendo y tengo en YouTube, que algunos están en 4.3, otros están en HD, ahora, bueno, ya viste que la tecnología va cambiando. Y bueno, yo empecé con... Bueno, también tengo otro primer corto, que yo te contaba que tenía un montón. No sé, contenidos he hecho muchos, y van desde las cámaras super VHS, que eran con el cassette VHS que ponías, y después era un viaje tratar de bajar las imágenes a la computadora, porque tenías que tener una tarjeta de video, o una pinacle, o una etcétera. Y yo lo logré porque justo cuando estaba estudiando en la escuela de cine, cambiaban la tecnología de la parte de montaje, y la escuela de cine vendía una tarjeta pinacle, que la tenían a la venta ahí, y mi profe de postproducción y montaje me dijo, yo sé que están vendiendo, vamos a vender la tarjeta. Bueno, dale, yo te la compro. Porque en aquel momento era dificilísimo de conseguir. Y nada, le compré la tarjeta para bajar las imágenes de VHS a la compu, y ahí empecé como que a hacer estas primeras producciones, y bueno, sí, en la productora tenían otras formas de bajar las imágenes, y ahí aprendes un montón a cómo manipular las imágenes para que no pierdan calidad, otras técnicas, otras situaciones para poder no perder tanto calidad en ese momento. Hoy eso ya pasó. Hoy la vas en una memoria, en la cámara, en una reflex o una más profesional, la pones en la compu, muy fácil. Antes, wow, era dificilísimo. Y ahí fui haciendo los diferentes contenidos que te venía contando. Y en el primer corto que me planteé, que fue por ella, ese fue el primer desafío que yo me puse, la primer meta para decir, bueno, quiero saber a qué nivel estamos con todo esto. Todo este recorrido que hice y este aprendizaje, que me fui a Brasil, que pude hacer algunas producciones en la Red Globo, que bueno, sí, traté también de empapelar Río de Janeiro con mi currículum, hice un documental llamado Coupé de Calé, para un artista congolés, en una favela, me saqué las ganas de ir a grabar en una favela, con gente que quiera de la favela, y dije, wow, un documental espectacular. Y dije, antes de irme no puedo no hacer algo audiovisual. Y bueno, como es difícil el medio y difícil entrar, volví para tratar de decir, bueno, en ese momento no se me dio el camino en Río, pero sí gané un montón de experiencia trabajando de forma independiente en muchos sectores. Y ahí, cuando volví, hice un clic y dije, bueno, quiero plasmar todo este recorrido, todo este aprendizaje, en una película corta. Y ahí fue cuando dije, bueno, yo lo que quiero contar son historias. Entonces lo que me planteé fue decir, bueno, voy a hacer una escena de alguna película, no necesariamente un corto con un comienzo, un desarrollo de un pin, sino una escena. Algo fácil, algo corto. Y a través, yo siempre estoy conectado en todas mis redes sociales, en un millón de redes sociales que tengo, y estoy hablando con gente, y tratando de comunicarme, y tratando de abrir puertas, y tratando de hacer proyectos, desde los comienzos de Facebook, digamos. Cuando empezó Facebook, yo estaba ahí. Entonces, bueno, ahora Facebook no es tan importante, tenés otras redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, conocí un mexicano, un chico mexicano, que nos pusimos a hablar por Facebook, y era un autodidacta de escribir, y escribió un relato corto, sobre zombies, sobre el mundo que le gustaba a él, en aquel momento estaba The Walking Dead, y otros tipos de películas, bueno, Resident Evil, y yo qué sé, películas increíbles. Y cuando él, le digo, bueno, está, escribí algo, y me mandaste. Cuando yo leo lo que escribió él, ya mi cabeza viajó a ese mundo, y me llegó, en ese momento, la idea de decir, guau, es esto lo que estoy buscando. Vamos a hacerlo. Me encantó lo que escribiste, vamos a llevarlo a la práctica. Y bueno, nada, a partir de ahí, le pedí permiso, firmamos un contrato, de que me dejaba trabajar con su obra, le pedí que la registrara, como tiene que ser, todo lo que yo fui aprendiendo en la escuela de cine, que la forma de trabajar, el respeto por el compañero, el respeto por el trabajo del otro, lo fuimos plasmando, y el desafío era buscar un equipo de personas para poder llevarlo adelante. Durante un año me reuní con diferentes personas que fui conociendo, recomendaciones, técnicos, maquilladoras, etcétera, 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 para plantear este trabajo. Yo me acuerdo que salía de mi trabajo, me reunía en un pub a las 7 de la tarde, una vez por semana, los iba citando ahí, nos iban juntando, les iba contando, y bueno, y ahí conocí un montón de personas que se recoparon con la idea, que les encantó, y que esas personas me fueron presentando otras personas, y bueno, y en la selección, porque uno siempre tiene que hacer una selección de personas, hay personas que van a estar mucho más comprometidas con tu idea, hay personas que no se van a comprometer tanto, entonces uno tiene que evaluar un poco eso también. ¿Cómo elegir la persona que realmente cuando uno, como productor y como director, le va a exigir, va a responder a esa exigencia, porque es un compromiso, que por más que en este momento no nos esté dando réditos, no nos esté dando dinero, estamos caminando rumbo a tener un producto audiovisual que queremos en algún momento que sea redictuable para todos, y mi compromiso y lo que yo les explicaba antes, que yo siempre soy agradecido a las personas que realmente confían en mi trabajo, en lo que venimos haciendo, la película no es mía, es de todos, y yo soy el responsable de que todos logremos ese objetivo y cobren, o sea, si yo logro vender este producto, o sea, hay un porcentaje que va para cada sector de los que estamos haciendo en la película, para mí eso es fundamental, el respeto, el trabajo en equipo, el que los demás respeten lo que estamos mostrando, me siento como que hablo solo, No, esto es cómico, yo también tengo esa relación, pero bueno. Bueno, si hablo mucho, me decís, y bueno, yo voy tratando de... Yo no me gusta... No me gusta la gente. Entonces, claro, lo que te iba diciendo, esa responsabilidad la tengo siempre en la etapa del libro, está ahí, está siempre latente ahí, o sea, y la respeto, y la trato de que todos la entiendan, de cuidar el proceso, de cuidar lo que estamos mostrando, de que nadie muestre algo en las redes sociales porque sí, de que nadie muestre algo en las redes sociales porque es lindo, sino que haya un respeto de decir, a ver, yo siempre me encantaría mostrar esto, lo podemos mostrar, ¿por qué? Porque necesitamos ir hacia el objetivo, ir hacia la meta, y decir, si vamos a publicar algo, es por intermedio del proyecto, por intermedio de Giuseppe, para poder llegar a la meta, no todos por separado tiramos del carro para diferentes lados, no, vamos a entrar todos parejo, para que yo pueda mostrar lo que estamos haciendo, pueda mostrarlos a ustedes, y decir, estas personas fantásticas son las que crearon este producto, vamos a confiar en ellas, y vamos a darle una oportunidad para poder seguir contando historias increíbles. Entonces, cuando uno hace la selección de técnicos, de maquilladores, de personas, uno las va conociendo y va viendo hasta qué punto están comprometidas y hasta qué punto no. Hay un dicho que, un referente amigo, un lector argentino, llamado Roberto Garay, siempre, siempre tiene entre manos, y que a mí me encanta, que habla un poco de las personas comprometidas, un poco del brillo de cada uno, que si vos ves que la persona no, no brilla, o no está comprometida, tienes que dejarla, que siga su rumbo, tienes que liberarla, porque, bueno, en ese aprendizaje de cada uno, ¿no? Este, le falta camino para llegar al nivel que tú estás exigiéndole. No quiere decir que sea bueno o malo, no va por ahí, va por el camino que él se planteó, y el proceso que él tiene, ¿no? Entonces, si se alinea contigo, van a ir hacia adelante, si no se alinea contigo, lamentablemente, y ahí partimos de algo que me cuesta un montón, es cuando tengo que tomar la decisión de apartar a alguien del grupo. Yo soy una persona que realmente trato de no hacerlo, pero hay momentos que el productor y el director tiene que tomar decisiones, y en esas decisiones está decir, bueno, tengo que liberarte, tengo que dejar que vayas por otro lado, y buscar la forma de decir, bueno, hay que hacer una separación, porque si no esto se va a transformar en algo mucho peor, y vamos a terminar sin poder cumplir el objetivo de poder materializar el proyecto. Esa, para mí, es la decisión más difícil que he tenido que tomar en el camino, y me pasó, no en este cortometraje que les estaba contando, sino en el segundo, que se llama Labrito del Miedo. Y bueno, nada, me costó, lo traté de hacer de la mejor manera, y creo que dio resultados para el producto. Es todo muy complicado, es todo un mundo aparte, hay que tomar muchísimas decisiones, has hecho de todo también, la verdad es que es admirable tu trabajo, me quedo sin palabras, la verdad es que ya veo que, me has dicho antes, parece que estoy hablando solo, es que no me gusta cortarte, porque es que es todo tan interesante, y es la vida del artista, el camino que venimos transitando, que nos planteamos y que tratamos de recorrer con mucho amor, con mucho profesionalismo, y bueno, es a la meta que yo me puse y que trato de encontrar a las personas que también piensen lo mismo que yo, y eran el mismo objetivo dentro de sus diferentes trabajos, como escritores, como director de fotografía, y bueno, que encontrar el rebaño, digamos, y los amigos, porque ya lo último es como que ya compartimos una amistad entre todos para poder llegar a materializar estos productos. Por eso yo siempre digo cuando veo que gana un premio a la mejor película, ahí, o al mejor director, no está solo el director, sino que está acompañado de un montón de gente que lo hizo posible, porque uno mira el producto final, uno mira la película, pero uno, el que no está en el medio, no se imagina la cantidad de personas que hicieron que eso fuera posible, la cantidad de escollos, palos en la rueda, dificultades que esta gente tuvo que pasar para lograr ese producto, y cuando el producto llega a ganar un premio, es porque los tipos pasaron por arriba de todos los límites, es como lo que yo contaba, yo me pongo al límite, paso el alambrado y voy a entrevistar al artista, arriba del escenario me subo allá, estos tipos que lograron eso, todos, que son un montón, tiraron juntos del carro y fueron más allá, y dieron todo, dejaron su casa, sus familias, dormían en el barro, en la nieve, el director y el actor, el técnico que está con el micrófono, el otro, la que está llamando por teléfono porque le falta, yo que sé, una camioneta que no la consiguieron y está tratando de conseguirla la que hace la producción, toda esa gente dejó su vida en la película, los seis meses que duró el rodaje o el año que duró el rodaje se olvidaron de sus cosas y su vida pasó a ser una película, o sea, su casa es la película, eso ahí, se metieron ahí a hacerla y todo lo que está en la preproducción que también no se ve, la preparación del guión que llevó años, la preparación de, porque nadie escribe algo y ya es un éxito, es muy difícil, tienes que tener mucha experiencia y tienes un golpe de suerte, uno en un millón, es un trabajo, es un esfuerzo y después todo en la postproducción, que la postproducción, bueno, la haces en un estudio, te sentas también millones de horas, pero ya no va a estar toda esta masa de gente en la película, yo me sé, es un mundo, para mí es hermoso, es divino, es donde yo quiero estar, es donde apunto, donde voy, vamos para ahí. Sí, la verdad es que suena, suena fascinante y también, bueno, yo también me siento muy identificada con lo que comentabas, todo el profesionalismo, bueno, te hablo desde mi punto de vista como guionista, es la primera vez que voy a hacer este tipo de trabajo y la verdad es que es una manera muy distinta de narrar, porque no es lo mismo hacer una novela o un relato que hacerlo en plan para un episodio que va a ser audiovisual, hay que tener muchas cosas en cuenta, la verdad es que todo ha sido muy estructurado, me ha gustado mucho desde el principio toda la manera de trabajar, me ha resultado muy fácil entender todos los procesos, me ha sido guiando en todo momento, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, yo creo que nos hemos entendido muy bien, es una percepción, y me ha encantado sobre todo las veces que he leído, he escrito el relato y digo, esto está, se le va a encantar, y luego decir, sí, pero dale una vuelta a ti, tal, y luego al final cuando leo el relato que he escrito me doy cuenta de que la primera versión es que no, está muchísimo mejor la versión final, entonces, esos terceros ojos de que te hagan ver como darle una vuelta más, y para transformarlo el audiovisual es para mí algo nuevo y la verdad es que me gusta muchísimo todo el trabajo que estamos haciendo y ya sabes que puedes contar conmigo en lo que está en el caso. Sí, obvio, una cosa que quiero resaltar que para mí es súper importante y que todos los escritores y artistas deben pensar y tratar de mirar hacia adentro de cada uno, todos los artistas debemos tener una autocrítica gigante y tratar de compartir lo que nosotros aprendimos, de tratar de aprender del otro, de entenderlo, de entender lo que está escribiendo, lo que está dentro de la historia que quiere realizar. Esto pasa con todos los que estamos en la parte artística de una película, ¿no? Porque nadie es más que nadie, pero sí tenemos que respetar la pirámide que es el cine, que es el productor arriba, el director abajo y después todos los técnicos que van surgiendo. Entonces, si nosotros no respetamos y nos creemos más que el director o más que el productor y cada grupo se va cruzando y entrando en el trabajo del compañero porque en el cine es muy fácil opinar y coso, no podés trabajar. Necesitamos ser humildes, necesitamos saber escuchar, necesitamos entender, necesitamos ver la óptica del compañero, ¿qué es lo que está viendo el compañero que yo no estoy pudiendo entender? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, sí, el escritor es el que en este caso que tú comentabas el que da el último sí, digamos, pero mi función es poder guiarlo y tratar de pulir, de pulir, de pulir esa historia. Entonces, no soy la persona perfecta, puedo equivocarme, puedo tener un ángulo que no está bueno, sí, claro, todo es posible, pero sí tratar de que la historia evolucione en el sentido del guión, ¿no? Y eso es lo que nosotros fuimos trabajando y es algo que yo noto en ti que tenés esa facilidad, esa forma de saber escuchar, de saber entender, de analizar y que todos, todos, todos los escritores cuando hacen una película o trabajan en una producción deben entender. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas películas se escriben en grupo, no es un escritor solo, hay algunas que sí, obvio, pero generalmente yo he visto en la Globo como comentaba hoy que se escribe en grupo, ellos escriben en las producciones en equipo, son varios escritores que lo escriben y están guiados por uno que es el que tiene más experiencia, entonces decir, bueno, a vos que te salen mejor los finales y los finales de estas series y de estas novelas que están buenísimas, vos planteate de esta idea de todo lo que venimos haciendo a ver qué te sale para el final, vos que cuando haces el acto uno que sale o el contexto hacete el contexto y vamos viendo qué puede surgir el otro de repente que trabaje más al personaje que le salen los personajes increíbles, bueno, vamos a trabajar contigo los personajes, después de todo esto se juntan van juntando todos los bloques y después los van puliendo entre todos en equipo y no es que yo soy el mejor escritor y soy mejor que aquel que de repente no lo decís pero de repente lo tenés incorporado, al contrario, capaz que la persona que tiene no tiene tanto recorrido en su carrera tiene una visión más fresca que el otro que tiene mucho más recorrido y sabe lo que funciona, ¿no? entonces en esa interacción en ese intercambio siempre surgen cosas increíbles entonces es por ahí que trabajar con con escritores y con otros artistas como director de fotografía, diseño de vestuarios, arte, etcétera es como que uno como guía tiene que dejar brillar al compañero pero también el compañero tiene que tener esa facilidad de saber escuchar y saber entender al director y saber entender al productor y eso para mí es fundamental porque es como te decía hoy vos trabajas con diferentes artistas y con diferentes actores si vos ves que el actor no está funcionando lo vas a tratar de ayudar ahora cuando empezás a ver que el actor se niega totalmente lo tenés que deliberar lo tenés que dejar libre porque va a ser dificilísimo trabajar con ese actor porque él está el trabajo del director es sacarlo de ese encasillamiento que a veces tienen los actores o los otros artistas sacarlo para otro lado para otro mundo para buscar otra perspectiva porque muchas veces cuando las personas tienen mucha experiencia saben lo que funciona y lo hacen así y nosotros tenemos que tratar de ver si funciona realmente si está bien ya no obvio no lo tocamos y si no tratar de buscar otros matices otros condimentos otras formas de contar la historia algo diferente más interesante desde otra perspectiva porque hay millones de historias y todos las hemos visto y sin querer las las tenemos incorporadas y cuando dijimos esto está buenísimo nunca nadie lo hizo y yo que sé en realidad de algún lado lo sacamos y por algún lado los entró y de repente dice no pero este ya lo hicieron no yo lo pensé antes no está todo ahí la cuestión es cómo lo cuento desde dónde en el caso del círculo de los 13 nosotros tenemos un montón de capítulos que los temas son súper interesantes el rim es el maltrato a la mujer y ahí estamos hablando dentro del género suspenso terror misterio ese maltrato a la mujer qué ángulo le estamos dando a esa historia el racismo digamos hay otro capítulo que habla del racismo pero no el racismo que vemos en todos lados otra forma de racismo que de repente no está tan tan bien ubicada ojo que depende del ángulo la amistad por ejemplo en el caso de que estábamos escribiendo contigo ¿no? entonces ¿qué ángulo le estamos buscando a esa amistad? ¿no? la justicia o sea hay un montón de capítulos que yo fui tratando de ir buscando una visión diferente para que después al encontrarlos a ustedes como escritores nosotros vamos trabajando esa idea ¿por qué? porque las películas para mí y ahí creo que es lo que tienen que dejar es una enseñanza un aprendizaje una denuncia social algo de lo que de lo que hay en la sociedad actual de lo que está pasando hoy y la película va a marcar un tiempo y un momento determinado en la historia y por eso son tan lindas porque van a quedar en la historia la van a ver generaciones más adelante y van a decir en ese momento en ese año en ese punto de la historia esta sociedad o este mundo ¿no? me pasaba tal cosa no es entretenimiento solamente tiene que ir más allá tenés que salir del cine y quedar pensando y decir wow o hacerte levantar de la butaca ¿no? como la pasión del Cristo de Mel Gibson ¿no? parece que tiene tela el tipo el tipo golpeó millones de puertas nadie le abrió una puerta y él mismo con su plata su capital y su productora dijo no yo voy a hacer la pasión de Cristo ta 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 cine independiente ojo lo que le decía al principio el tipo se la jugó y yo la voy a hacer y fue la primera vez que yo fui al cine a mí me gusta mucho ir al cine también miro por otras plataformas pero hay películas que vale la pena y la verdad es al cine yo fui al cine y vi como las personas dos o tres personas se levantaron y se fueron de la sala porque no aguantaron esa violencia y ese castigo que le daban a Jesucristo cuando lo estaban lastimando ¿no? entonces cuando vi eso dije wow el director hizo que tú te levantaras de la silla y no lo aguantaras ahí cumplió su objetivo ahí hizo una película súper controversial muy rechazada por unos muy realista y decís wow es eso por ahí es por ahí que tenemos que transitar si bueno hay películas que son puramente entretenimiento o historias ta 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 pero esa película se transformó en algo más allá de la película que hasta el día X se va a estar hablando de ella así como muchas otras películas que se han hecho a través de la historia que quedan y te dicen mirá por donde la hizo mirá que inteligente mirá que increíble y pasan los años y parece que fue actual y bueno ese es el tipo de cine que yo apunto y que estoy transitando para llegar a lograr eso ahí están los referentes que hablábamos hoy bueno Kubrick en este caso la película de Mel Gibson que estuvo buenísima hay un montón de bueno también hay otro tipo de cine que está espectacular y que nos enseña de todo vamos como que agarrando cositas para después plasmarlo en el trabajo artístico que hacemos todos nosotros y por eso cuando vos me decís que está buenísimo la forma que venimos trabajando y que estamos aprendiendo el uno del otro y ese intercambio es la visión y la experiencia que yo trato de volcar en esos cuentos en esas historias que trato de que que las enriquezcan y que no las tiren para abajo y a veces puedo acertar a veces no ahí va en el intercambio que tengamos nosotros que hoy en día es facilísimo porque agarramos el whatsapp che mirá estaba acá en mi trabajo caminando por la calle y se me ocurrió que tal vez Dafne la protagonista de una de tus historias este en vez de ir yo que sé caminando rumbo al barco a escaparse no sé qué se mete en una farmacia y la gente está comprando tapabocas y ahí estamos contando de que está viniendo una pandemia como la que hubo y nadie se está dando cuenta o unos sí otros no o sea estamos encasillando la película y el cuento en un tiempo y en un momento determinado y eso está buenísimo porque mañana van a ver la película y van a saber que hubo una pandemia pero ¿cómo fue esa pandemia? ¿quién te cuenta la historia de cómo fue esa pandemia? pueden haber muchas versiones ¿cuál es la realidad? ¿no? ¿cuál es la verdad? ¿cuál es tu verdad? ¿qué verdad me estás mostrando de esa pandemia? y eso es lo que estás escribiendo tú y que yo estoy tratando de ir guiándote y nada y no hay nada más maravilloso que me den la oportunidad de poder guiarlos porque es eso es ese intercambio puro respetuoso que va a llevar a que el producto final no te digo que vaya a tener la fórmula del éxito porque no existe no hay una fórmula que te digan hacer una película así que va a ser súper exitosa pero sí volcar los conocimientos y la experiencia de cada uno la mía la tuya la del otro compañero que hay que dejar que los artistas vuelquen esa experiencia para que el producto brille por sí solo o surjan algún momento es como un poco eso también la verdad es que me encanta todo el proceso que estamos llevando y la verdad es que yo me doy cuenta que mejora muchísimo después de todo tu feedback y todos los consejos sí pero darle una vuelta aquí esto cambia todo y al final me cambia el chip y digo wow es verdad que queda muchísimo mejor así la verdad es que me encanta que me digan pues que me den feedback de lo que escribo porque también me ayuda mucho a mejorar y saber un poco donde quieres llevar la historia un poco lo que has comentado de crear algo desde un punto de vista coger un tema y darle un punto de vista distinto y crear algo pues que no deje indiferente efectivamente como las películas de la pasión que no deja nadie indiferente hay gente que la odia hay gente que le parece una espectacular las de la cabeza la naranja mecánica que no deja indiferente a nadie la verdad es muy polémica y la verdad que a mí me impacta cuando la vi cuando era pequeña también y no sé son cosas que no se te van a ir nunca a la cabeza y es un poco también impactar un poco en lo que es la influencia influir un poco en lo que es el cine que puede influir en la conciencia colectiva y en la percepción de la realidad que es un poco lo que también te quería preguntar ¿crees que el cine puede influir en la conciencia colectiva y la percepción de la realidad? por supuesto claro que sí y eso está demostrado a través de los años como a través del cine se han manipulado diferentes sociedades digamos ¿no? este a través del cine a través de la publicidad a través de lo que salimos y vemos en la calle este los carteles este la radio el poder del micro el poder de los periodistas de las diferentes este noticias hoy en día tenemos como una invasión a nivel de de redes sociales de youtube principalmente de un montón de versiones canales y vemos un montón de cosas y se juega este un montón el el quien dice la verdad el quien te está engañando y bueno el cine juega un rol súper importante en todo esto por lo que yo decía como que al comienzo yo creí una historia que es la versión de lo que yo entiendo que es la realidad de mi verdad de nuestra verdad como artistas ¿no? y cuando quiero llevarla a la práctica a mí me pasó ¿no? de presentar diferentes productos en canales de televisión o presentar algo un proyecto ¿no? y que me digan no bueno este proyecto este no está no lo podemos hacer porque este no va de acuerdo al partido de turno que está en el gobierno en este momento y ahí ya te están marcando la cancha ya te están diciendo que todos los productos que hay y que se generan en ese pueblo en ese mundo en esa sociedad en esa cultura que promueve ese partido van en pos de lo que ese partido quiere lo que esa gente quiere para esa sociedad y ahí podemos hablar de un millón de cosas porque no solo las películas sino también la educación como esa gente manipula la educación de los niños para que mañana los sigan votando o sigan compartiendo las ideas que ellos promueven ¿no? y eso es como que yo lo lo capto y lo veo como no sé es como una sensibilidad que la tengo a flor de piel en todo momento los artistas somos muy sensibles y nos damos cuenta de eso cuando tú quieres presentar un proyecto a un fondo concursable y tenés que valorar un montón de cosas a ver si yo quiero mostrar esta realidad que pasó vamos a poner un ejemplo con el coronavirus y pienso que esto fue y se dio de esta manera de acuerdo a lo que piense esa cultura o ese fondo concursable te lo van a dejar pasar o no por eso yo siempre digo lo que te decía hoy siempre lo voy a repetir el cine independiente tiene ese poder de que nadie te está diciendo lo que tengan que hacer el cine cuenta historias cuenta versiones de la realidad si no pongámonos a pensar la guerra de Vietnam ¿no? todas las películas pos la guerra de Vietnam americanas te muestran como los Estados Unidos hacían pelota los vietnamitas les ganaban en todo sentido y bueno y salieron mil héroes y mil cosas y la realidad no fue así entonces ahí hubo y hay una manipulación de decir cómo muestro yo las películas y cómo cuento yo la historia una mentira contada un millón de veces pasa a ser una gran verdad y en ese ejemplo que yo te doy de la guerra de Vietnam y las películas que se hicieron americanas en pos de la guerra de Vietnam te cuentan eso los americanos son unos genios los vietnamitas no ¿no? y que estos perdieron y no sé qué y son los malos de la película con todas las películas que yo vi cuando era adolescente o niño de la guerra de Vietnam mostraban eso ¿no? sí y bueno y ahí hay una manipulación ellos están haciendo una manipulación a nivel cinematográfico sí todo el tiempo y no solo cinematográfico sino hoy en día es a través de todas las redes sociales de todo entonces hay entonces uno como artista como cineasta como productor tiene que lograr evolucionar y darse cuenta de eso es como un cambio interior que a mí me pasó a través de mi vida decir bueno analicemos entendamos todo lo que aprendimos de niños es como todo lo que aprendimos lo que entró en nuestra cabeza cuando fuimos al colegio todo lo que lo que nuestros padres nos enseñaron y al darnos cuenta de qué cosas tenemos que cubrir adentro nuestro y en nuestra cabeza para poder darnos cuenta y discernir de la mejor forma posible que no es el ideal decir bueno me voy a plantar en este punto en este lugar y de acá voy para adelante porque si uno ve también tenés que tomar esa decisión decir qué es lo que quiero mostrar por qué lo quiero mostrar y por qué desde este ángulo lo quiero mostrar ¿no? no es por acaso que yo te estoy contando esta historia ¿no? hay que ser controversial cuando hay que ser controversial y hay que mostrar otra realidad cuando estás viendo que hay gente que está manipulando a través del cine ciertas sociedades y a través de la educación ciertas cosas y que no está bueno para sacar beneficio para ellos o para el partido o para su familia o para toda esta gente no somos perfectos los seres humanos y tenemos que tratar de lograr ser lo más justos posibles y bueno la verdad absoluta no existe pero si existe tu verdad mi verdad y la verdad el otro dejemos que todos muestren su verdad por eso es lo que yo te decía cuando me planteaste la pregunta de decir a dónde va el cine o lo que hablábamos de la inteligencia artificial que va a abrir un millón de puertas que mañana vas a agarrar el celu vas a contar tu historia y la vas a meter ahí capaz que hasta puede salir en el cine porque la calidad que logra esto es mucho más que la que se mostraba antes si bien las películas tienen una calidad increíble pero bueno ha llegado un momento que hago una película en el celu la edito y la pongo en el cine y estoy contando mi versión y la tuya la voy a ver ahí y la del otro la voy a ver ahí y quién pierde las grandes corporaciones que muestran y tratan de mostrar a su manera lo que vende lo que consume esa sociedad o lo que ellos quieren mostrar para que entre tu cabeza nuestras abuelas nuestras mamás muchas veces se escucha el comentario decir eso pasó porque lo vi en la tele porque lo vi en la tv o no no pasó en algún momento y vos como cineasta y claro y vos como cineasta o como productor decís no todo lo que está pasando ahí en la televisión todo lo que está pasando en la radio está manipulado de alguna manera incluso las noticias no solamente series y películas incluso lo que nos muestran las noticias está muy muy focalizado en lo que en lo que te quieren mostrar los medios no realmente la la de 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 lo que es la la visión global no es y claro y hay periodistas que van más hacia un lado otros que van más hacia el otro pero qué pasa el pobre informativista digamos que está sentado dando la noticia tiene un teleprompter y le van escribiendo lo que el tipo tiene que decir que en realidad está leyendo por la vista periférica que estábamos hablando hoy y le están marcando todo lo que tiene que hablar como lo tiene que hablar le dan un guión tenés que decir esto y hay otra otra parte que no se está contando yo vivo yo vivo en Sudamérica yo no sé lo que está pasando en China en Rusia en Ucrania o en Israel no tengo ni idea no conozco mucho esas culturas y cómo se mueven y cómo piensan sin embargo escucho lo que me están contando y yo a veces me pongo a pensar ¿es esta la realidad? o tengo que ir yo hasta ahí a ver la realidad y a entender a esta cultura por qué toma esta decisión y a esta otra por qué toma esta decisión es horrible la guerra es espantoso no hay buenos ni malos son todos iguales porque lleva un momento que el ser humano se corrompe y empieza a lastimar a los otros y rabia venganza horror ¿no? ah la paz sí es verdad que luego como en las películas americanas los americanos siempre van a ser los buenos no van a ser una película en la que se muestren como ellos los malos porque si no sería prácticamente correcto para ellos en todos lados se cuecen a más digamos ¿no? nadie es perfecto en todas las sociedades y culturas hay buenos hay gente que que bueno que lamentablemente buscan perjudicar al otro buscan sacar su ventaja y hay otros que no y bueno es un poco un poco eso también quería preguntarte ¿qué papel crees que juega el subtexto en tus películas en tus proyectos y cómo se construyen o cómo los construyes tú? bueno el subtexto es algo una herramienta increíble maravillosa que va a depender mucho del cuento y de la historia o de la situación que se está generando y es una herramienta tanto para los actores como para el director porque el actor se tiene que construir de adentro hacia afuera y el subtexto es bueno para quien no sabe es lo que lo que no dice el texto que está pasando internamente a esa persona que está en escena digamos ¿no? no es lo mismo que yo te diga vamos a decir te amo con el sentimiento aflorando y el corazón y la sangre corriendo a mil y la incertidumbre de decir bueno ¿qué pensará? de que lo que yo le digo será que me corresponde o no esa pasión que el actor siente por esa persona por esa pareja y esperando que le sea retribuido de esa manera a que de repente lo hagas decirlo o le pidas que lo haga no desde el amor desde vamos a poner una situación como por ejemplo el engaño él sabe que ya lo está engañando pero él está enamorado de ella entonces con la bronca de decir yo sé que me estás engañando te amo pero es como que tengo sentimientos encontrados o si ese te amo va a sonar diferente al amor que voy ya te diste cuenta ya la viste que te estaba engañando tú la amás pero ella no y ya sabés cuál va a ser la respuesta entonces ese te amo va a ser como más flojo digamos o esa situación entre dos hermanos que se viven peleando que se viven peleando que se viven peleando y de repente se pelean por una Coca-Cola y vos decís pero ¿por qué se están peleando? y hay algo atrás que no se está contando que no se están peleando por la Coca-Cola y la Coca-Cola es una excusa atrás hay algo el padre prefiere al otro hermano y no me prefiere a mí ¿entendés? la madre apoya al otro hermano y a mí no yo que sé a él le dio yo que sé un montón de beneficios y a mí no en el trabajo en una situación no es lo mismo esa pelea si vos le cambiás esa situación del contexto que eso no es lo que dice el guión ¿no? y le pones yo tengo una enfermedad terminal y vos no me estás entendiendo entonces se genera esa rispidencia esa pelea que el otro tampoco la entiende porque el otro capaz que lo pones en otra situación en otro subtexto entonces también hay que ver un poco la escena cómo funciona ¿no? hay ejercicios para eso en los ensayos en los con actores generalmente se trabaja un poco eso y se trata de guiar al actor hacia lograr ese tipo de condimentos ¿no? yo tengo la experiencia de una vez estamos haciendo en un taller de actuación este con un actor un un pedacito de una escena que era como violenta ¿no? entonces se peleaba con la novia yo que sé qué entonces le sentamos a los dos en una silla y él le tenía que discutir con ella y tirarle yo que sé tirar un vaso con agua y romperlo en una pared no sé no sé cuánto y claro cuando al principio la vas tirando la vas tirando y te vas dando cuenta de los matices de cada uno no les decís nada decís bueno interpreten esta escena le das el texto pin, pin, pin listo y en ese momento yo me di cuenta cuando me tocó a mí hacer el ejercicio este tipo estaba trabajando que era muy bueno ¿no? y salía ser malo ¿no? entonces yo tenía que ayudarlo a tratar de llegar al estado de de que sea violento y el tipo era un pan de Dios en la vida de él y claro y tiraba el vaso y yo decía no, no funciona entonces lo estuvimos trabajando con diferentes tipos de subtextos y bueno a ella le salía bárbaro el papel que tenía que hacer pero a él no el de malo entonces tuvimos tres, cuatro, cinco secciones seis yo digo ¡ah! qué difícil esto no sé al tiempo que tuvimos que un tiempo trabajando le salió un poco malo al actor y para mí ese poquito malo que le salió fue una conquista ¿no? porque era tan buena la persona y tan pura que no era malo pero sacarle un poquito de gusto de malo de maldad a ese actor para mí fue un triunfo gigante y me costó muchísimo como director poder hacerlo llegar al punto que era malo no era el malo que yo me imaginaba y el violento que yo me imaginaba pero le saqué el malo de adentro y eso lo logramos con diferentes técnicas y subtextos y otras cosas también en el trabajo con el actor tiene un poco de eso ¿no? mucho de ir tratando de llevar una historia de diferentes maneras Woody Allen lo hace en sus películas todo el tiempo y si miramos las películas de Woody Allen te cambia el género te hace una escena de amor siendo que la mujer se sienta como hombre y el hombre se sienta como mujer ¿cómo reaccionan en ese momento? ¿no? yo te cambia los roles y te trabaja el subtexto por esos lados y por eso bueno logra lo que logra estudiamos un poquito lo que hace Woody Allen y ahí vamos a encontrar el tipo de subtexto que él va trabajando con los actores pero es una herramienta muy poderosa y bueno siguiendo un poco seguramente con este tema de trabajar estas emociones que tienen que mostrar los actores y demás seguramente que ha habido alguna anécdota o alguna situación divertida ¿no? relacionada con ello bueno anécdotas hay un montón sobre todo de atrás de cámaras anécdotas como la primera que nos pasó fue en el cortometraje por ella por un técnico de sonido hay una etapa de la preproducción que se llama scouting donde vamos a mirar locaciones y a probar tomas cámaras sonidos iluminación o diferentes horas del día cómo se ve la escena en esas horas del día y fuimos a ese hospital que es donde sucede la historia de esta película y estábamos haciendo el scouting fuimos con el sonidista con su boom su micrófono con sus cosas yo fui con la cámara fue bueno la clase del arte bueno los diseñadores bueno todo el grupo el director de fotografía obvio que tiene su equipo también a la tarde a la tarde noche y este es un hospital muy antiguo que había para el Montevideo muy lúgubre ideal para hacer ese cortometraje muchos 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 lo han usado y a nosotros se nos dio la oportunidad porque teníamos en aquel momento yo estaba haciendo dando clases de cine en la escuela de cine del Montevideo y uno de los chicos que estaba estudiando con nosotros era estudiaba medicina hoy en día ya es médico este recibido y tenía la facilidad de conseguir un hospital para que hagamos de película y lo podemos usar todos teníamos que cumplir ciertos requisitos pero nosotros hicimos la película en el hospital mientras había gente que estaba en las habitaciones y durmiendo en los pasillos de ese lugar tan lúgubre y nos prestaron un lugar que estaban reformas pero lo hicimos ahí entonces ese día fuimos a ver el lugar y subimos hasta la azotea de este lugar enorme que desde ahí arriba se ve toda la ciudad pero no sé cuántos pisos tiene pero es uno de los lugares más altos de Montevideo nada estábamos probando hablando con bueno el de seguridad que nos acompañaba de repente nos vamos seguimos mirando el hospital no sé cuánto llegamos abajo como a la media hora y yo miro así y dónde está el sonidista dónde está el sonidista y el sonidista no aparecía entonces claro como es un lugar medio tenebroso dijimos bueno le habrá pasado algo y no él estaba tan copado con sus auriculares y grabando sonido que después lo pudo utilizar para la peli que se quedó encerrado en una habitación por allá a oscuras y no tenía el celular entonces en ese momento a buscar a dónde estaba el sonidista y empezamos a recorrer todos los lugares y había quedado el tipo encerrado en un lugar oscuro porque quería grabar ahí porque estaba oscuro y el reverb del lugar y el ambiente estaba espectacular entonces claro nadie lo vio y bueno en ese momento tuvimos que salir al rescate del sonidista y en ese mismo una historia muy linda en ese mismo rodaje el día del rodaje bueno bajamos los camiones con la iluminación después vino el diseñador de vestuarios a poner todos los vestuarios con el nombre de cada actor eso nosotros lo hicimos con una escuela de diseño de moda que también es otro referente que tengo y amigo que se llama Peter Hammer que tiene una escuela de diseño de moda acá en Montevideo y cada vez que tenemos que hacer vestuarios con la diseñadora de vestuarios los estudiantes de esa escuela siempre están dispuestos a colaborar y también nosotros cuando tenemos que ir a colaborar con algún desfile de modas y hacer una pantalla gigante eso nos llaman y ahí vamos entonces es un intercambio re lindo porque podemos lograr vestuarios muy reales y hay algo que a mí me gusta de esa escuela que siempre me identificó es el tipo de estudiantes que saca porque no es cualquier escuela de moda ellos logran estilos como muy futuristas con los estudiantes entonces transitan un camino de vestuarios muy muy locos y cada vez que uno va a ver los desfiles de la escuela de diseño de Peter Hammer se encuentra con sí hay diseños tradicionales pero generalmente hay esos diseños re locos que vos decís wow yo los quiero para mis pelis y decís esta escuela tiene esa tendencia y por eso a mí me identifica tanto trabajar con ellos porque tienen la cabeza como un poco más allá de los límites de lo que se entiende por la moda convencional por decir algo entonces claro otra de las amigotas es el día del rodaje estábamos todos preparados para el primer día de rodaje teníamos todos los vestuarios iban llegando los técnicos siempre hay alguno que se atrasa y vos quedás re preocupado porque el director en este caso del productor era yo en ese corto entonces tenía que estar pendiente de todos los técnicos de que todo llene en hora la responsabilidad que me habían brindado para grabarlo ahí los cuidados que hay que tener es mucha presión que tenés en tu espalda y eso te genera mucha ansiedad y muchos nervios que después con el tiempo al cabo de otras peligros como que te vas acostumbrando a ponerte en esa situación y bueno en determinado momento estaban todos había llegado una maquilladora otra y había una maquilladora que era una de las dos referentes que teníamos ahí que no podía ir porque se había enfermado en ese momento y eso nos iba a atrasar y nosotros teníamos que cumplir un horario porque por cada hora que pasaba de rodaje yo le tenía que pagar a los de seguridad del hospital que era la única el único gasto que teníamos en ese rodaje que ellos tenían que dejar a una persona que nos estuviera controlando porque había gente en el hospital y teníamos que tener cuidado no nos largaron así porque sí entonces eso a mí me generó un costo operativo que era grande para enfrentarlo y que faltara una de las maquilladoras más eran tres que faltara una me iba a atrasar un montón y para todo esto digo bueno yo hablé con ella todo y qué hizo ella se fue al hospital le dieron lo que le tenían que dar la estabilizaron y se vino a trabajar y eso eso habló mucho de ella de su trabajo y de su compromiso porque yo le había dicho no bueno estás mal te sentís mal estás con vómitos tenés un montón de problemas no vengas sin embargo allá venía ella hizo su trabajo se fue antes y eso es algo que me quedó marcado para toda la vida y toda la vida le estoy agradecido por el nivel de compromiso que ella tuvo con la película ella quería estar ella fue estabilizada hizo su trabajo se fue más temprano no nos dejó tirados y eso nada cuando hicimos la presentación de la película en un teatro y todo eso yo lo remarqué lo remarco lo sigo remarcando y siempre le voy a estar agradecido por ese día que dio fue más allá de lo que ella podía dar y no nos no tengo palabras porque no eso fue una decisión de ella no fue una exigencia de nosotros esa anécdota quedó quedó para toda la vida y bueno ahí está el compromiso de cada uno y de las posibilidades de cada uno que yo hablaba hoy que a veces que a veces han que dejar libre a una persona porque de repente no está en sintonía con nosotros y es importante darse cuenta visualizarlo y decir bueno a esta persona le falta camino le falta evolución o está siendo muy geocéntrica se dice cuando la persona piensa que su trabajo es mejor que el de los compañeros entonces nada hay que dejarlo de lado hay que de la mejor forma dejar que siga su camino no sabe escuchar no comparte y pasa todos las líneas rojas digamos y pasa por arriba de sus compañeros y el director y bueno no podés permitir eso en una película por un lado tenés eso y por el otro lado tenés este tipo de actitudes que realmente son muy ejemplares y son los que hacen que el producto final y la película brille de la manera que tiene que brillar después de terminado eso es hermoso para mí y después otra anécdota que yo siempre la voy a marcar que son los accidentes laborales en todos los rodajes tenemos que tener cuidado con los accidentes laborales y yo siempre soy muy meticuloso con eso pero en el cortometraje cuchillos artesanales que no todavía no está estrenado digamos había una escena con un cuchillo de eso de cortar carnes gigantes y en un determinado momento en una hora del rodaje yo no tenía preparados los cuchillos desafilados y lo estábamos haciendo con un cuchillo afilado pero no íbamos a llegar al extremo de hacer toda la escena íbamos a hacer una parte y a las 5 de la mañana el actor dijo no, yo lo quiero hacer porque fíjate y tal íbamos grabando del día anterior sin dormir porque tengo yo qué sé el personaje flor de piel y no sé qué yo digo no porque te vas a lastimar y el cuchillo está afilado y no sé qué y lo dejamos para el otro día el otro fin de semana del rodaje y nada tanto insistió tanto insistió tan si yo dije bueno ahí me ganó el cansancio y cedí y hicieron toda la escena no sé no sé cuánto cuando se va a atender un teléfono no sé no sé cuánto yo miro la mano estaba atrás de cámara y veo que caí una gotita de sangre del dedo del actor y nada se había sacado esta parte del dedo con el cuchillo y la manipulación de la escena violenta y no se dio cuenta digo pero te cortaste la mano y bueno nada y ahí tuvimos siempre en los de rodaje tenemos una planilla del hospital que es de cada uno si tienen alergia si tienen algún problema cuál es tu sociedad hay las maletas de primeros auxilios bueno lo curamos todo no sé qué y bueno esa es una anécdota que pasó en ese día de rodaje que no fue un accidente de trabajo pero tampoco fue traumático fue un corte que después tuvo que hacer toda la película con una curita o algo en la mano y estamos hablando de una escena de una película de época de los años 1950 a 1960 y la escenografía la hicimos nosotros este con mucho esfuerzo y nos llevó un año todavía no está estrenado ese es el capítulo demostración de la serie del círculo de los tres genial ya vamos entrando a la recta final y estaría genial que para terminar para ir terminando quedan algunas preguntitas más poquitas estaría genial que nos compartieras en qué proyectos estás trabajando y qué metas objetivos quienes alcanzan con ellos bueno el proyecto principal es los trece del círculo de los trece la serie los trece son todos los tres escritores y técnicos que generan la serie llamada los trece que dentro del género suspenso misterio acción terror y bueno tiene algo de fantasía también es una mezcla de varios sí claro de varios proyectos de varios géneros digamos eso es lo que me lleva toda mi concentración porque ahí es donde estoy tratando de plasmar todo este recorrido que vine haciendo a través de 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 mi camino y lo quiero plantear ahí así como el cortometraje por ella fue un desafío el primer desafío de decir bueno todo esto que aprendí lo quiero plasmar acá y quiero medirme o medirnos a qué nivel estamos para poder realizar una escena de una película y después de los tres de después de de este corto vino el laberinto del miedo que también tratamos de hacerlo con a ver en qué en qué medirnos a ver cómo estamos y bueno y a partir de todo este recorrido estoy tratando de decir bueno ya estamos en el punto de hacer algo un poco más largo más jugado y un desafío muchísimo más grande yo diría gigante porque no fue una película acá son trece películas entonces claro es como lo que yo decía si yo no quiero cruzar solo el alambrado yo quiero llegar hasta allá ¿entendés? ya me me planteé un desafío enorme no es una película son trece películas si logramos abrir una puerta yo estoy seguro que se nos abren un montón porque lo estamos haciendo de la mejor manera de la forma más responsable posible la más profesional posible y con un grupo de escritores increíbles que venimos trabajando ya hace un año que no parece pero bueno hace un año el proyecto tiene más porque yo lo vengo como que masticando y asimilando años antes para tratar de irlo presentando hablé con un millón de personas con muchos que quedan por el camino otros se van sumando y creo que a través de la experiencia de los dos primeros capítulos de los cortometrajes he trabajado con un grupo de técnicos maravillosos increíbles que han dejado todo en la cancha que han dado más de lo que uno espera que se ha formado un equipo de técnicos re lindos y ahora desde hace un año hasta acá tenemos el grupo de escritores que los escritores van a generar los 13 capítulos según el lineamiento que yo les fui dando para tratar de que de generar que la película tenga un qué un porqué un paraqué que deje algo en el espectador que tenga una moraleja y que hable de algo social general ¿no? entonces a partir de eso es que que vamos tratando de crear estos capítulos y bueno ese es el proyecto vamos a decir que que me insume todo el día todos los días desde que me acuesto hasta que me levanto está bien yo tengo este mi esposa que me acompaña también que también hablamos en el mismo idioma porque ella es licenciada en ciencias de la comunicación entonces más o menos lo vamos como que planificando y creando entre los dos conversando viendo matices y tratando de hacer esas devoluciones a los escritores cuando nos entregan los primeros el primer boceto y todo el proceso al principio era más rápido porque éramos dos o tres escritores ahora tengo diez somos diez y capaz que once y capaz que once entonces a veces nos pasa que me mandan todos juntos los cuentos o las modificaciones que les fuimos planteando para ir despuliendo y no me da el día para poder ir trabajando con cada uno entonces me tengo que ir tomando mi tiempo con cada uno para poder ir avanzando y a su vez uno tiene una vida atrás de esto tiene padres hermanos familia entonces es como que hay que ir tratando de mediar un poco y haciéndonos poniéndonos una meta un horario para tratar de ir avanzando pero ese es el proyecto que me tiene ahora sin sueño y después sí tengo un largometraje que hace años desde que era estudiante lo vengo desarrollando pensando ha tenido su primer boceto su segundo su tercero su cuarto no sé que es una película de ficción basada en hechos reales de un acontecimiento que pasó acá en Uruguay tampoco quiero contar mucho porque es algo muy controversial que yo creo que es una película de esas que no hay que dejar de contar que no la han contado hasta ahora por alguna razón que desconozco pero que muchos cuando yo estudiaba en la escuela de cine decían que esa sería una gran película para realizar y fíjate que han pasado muchísimos años y nadie topó el tema en una película de ficción quiere decir que hay otros intereses detrás y que es algo que a mí me encantaría me encantaría contar lo voy trabajando que tengo entrevistas realizadas a nivel visual entrevistas a nivel de audio una investigación que la voy haciendo cuando puedo en su momento la hice muy profunda libros que he leído de escritores muy renombrados de acá que han escrito sobre esa historia y bueno espero que en algún momento esa película pueda ver la luz pero en este momento está en el cajón como todos los guiones a veces necesitan estar madurando y evolucionando lo dejamos ahí cada tanto los leemos la historia la tengo registrada por cierto y bueno nada es un poco eso si bien tengo alguna propuesta para un videoclip para ir realizando tampoco puedo darme el lujo de agarrar mucha posa porque si no es lo que yo decía hoy pierdo el objetivo me voy como que por las ramas entonces lo que trato de hacer es el proceso del círculo de la estrecia de gigante hay un proceso con los escritores hay un proceso con la parte de presentarlo en diferentes fondos concursables los fondos concursables generalmente te piden un millón de cosas hay que preparar una biblia la biblia de un proyecto es algo gordo así que es como una biblia y que tiene yo sé una carpeta de diseño de vestuario que por acá la estamos tratando de llevar adelante que habla un poco de cómo serían los diseños de vestuario que lo hace la chica que está encargada de los diseños de vestuario y después lo llevamos a la escuela de Petal tenés la parte de maquillaje que es otra carpeta la parte de dirección de fotografía es otra carpeta la parte bueno de cómo piensa el director de cómo vender la serie cómo ofrecerla cómo hacer el pitching en el momento que se las que hacer en algún festival y acá es lo que les voy a contar que es una primicia que el mes que viene el mes que viene vamos a estar participando en unas rodadas de negocios online que se da en un festival en San Pablo que se llama Series Lab nosotros generalmente apuntamos a Brasil porque es un mercado cinematográfico gigante y como vivimos en Brasil y bueno Laura es brasilera naturalizada brasilera nos encanta el cine de Brasil y creo que en Sudamérica en Latinoamérica Brasil tiene un potencial increíble a nivel cinematográfico entonces si bien hay otros tipos de festivales mucho más importantes y más grandes nosotros tomamos la decisión y la estrategia de ir empezando de a poquito a transitar por estos lugares para agarrar training en el tema de el pitching y cómo venderse entonces íbamos a ir hasta San Pablo a participar de este evento pero bueno por diferentes razones de la vida no se nos dio y le planteamos al festival si había una opción online para poder participar y ellos nos invitaron y nos dieron pase libre para poder participar en las rodadas de negocios a nivel que van a empezar el mes que viene entonces para eso tuvimos que preparar toda la parte escrita del proyecto sin mostrar los cuentos y las historias obvio o sea eso es lo último nunca se muestra por adelantado lo que están haciendo los escritores ni a palo o sea lo que yo tengo que preparar como productor en este caso es darles una idea de qué va la serie para eso se genera texto que el texto es muy parecido a lo que acabamos de publicar en la web de Giuseppe Giacri que lo cambiamos el texto porque teníamos un texto pero después tuvimos que tomar referencia de otros referentes de los que me preguntabas y ahí generamos todo el texto y lo cambiamos en la web también estamos cambiando los carteles de presentación del primer cortometraje demo o reel de la serie que es el cortometraje de cuchillos artesanales entonces ahí a nivel gráfico estamos preparando la parte con el diseñador gráfico de los nuevos carteles de la serie de este capítulo demo vamos a decir que si Dios quiere la semana que viene ya lo vamos a estar subiendo cambiamos los carteles a su vez los anotamos y llenamos todos los formularios enormes que te pide este festival para presentar la serie y ellos ahí se lo muestran a diferentes canales de televisión productores otras productoras para ver si puede salir una coproducción con otra productora y los que se interesan te buscan y tienes una entrevista online para que tú le cuentes cómo es el proyecto de qué va el proyecto y bueno y ver si ahora o más adelante surge una posibilidad o abrimos una puerta y si no va a quedar el contacto ya con esas personas que es tan difícil llegarles que si no vas a un festival no llegas a verlos porque hay algo que me llama mucho la atención y de repente me gustaría plantearlo si tú estás de acuerdo o contarlo yo he hablado con un montón de gente a nivel desde el que empecé con esto que te contaba que empezó facebook y las redes sociales y todo eso a nivel cinematográfico pero noté algo que me llamó me llama y me sigue llamando mucho la atención que este tipo de personas que están en los medios ya sea televisivos cinematográficos no tienen redes sociales o como que se esconden digamos o como que es muy difícil llegarles y en mi cabeza y en mi evolución recuerdo lo que hablábamos hoy del artista que lo que hace la productora o los productores lo separan de la masa para que no le pueda llegar entonces yo noto esa distancia entre los productores independientes como nosotros y las plataformas como netflix amazon hbo son music yo quiero llegarles y quiero poder mostrarles lo que tengo entre manos y nunca les llegas te mandan un mail que después mandes otro mail que después mandes otro coso que no sé qué por más que tengas otras plataformas otras redes sociales ellos no están ellos como que se ocultan entonces en estos lugares en estos festivales es donde ellos mandan a sus vamos a decir subordinados por decirlo de alguna manera para que ellos vean abran los ojos hablen y después les lleven los productos yo eso lo palpo lo noto todo el tiempo entonces una de las formas de tratar de vender el producto es ir a este tipo de festivales y a otros y tratar de conectar con esas personas a su vez vas a conectar con otras personas y eso puede abrir puertas entonces estamos con los 13 en el proceso de abrir puertas en el medio de ir preparando las historias con los escritores y en el medio de ir preparando la biblia que es cada una de las carpetas de cada una de las profesionales que trabaja dentro del grupo en diseño de vestuarios hay otra parte que se trata de un video que hay que hacer que se llama un video conceptual de la serie que eso también lo estamos haciendo lo estoy haciendo con un técnico de efectos especiales una chica que se llama Isis que es brasilera que he conocido acá en Uruguay y que ya estamos trabajando de forma online con efectos especiales tanto de este corto como de los 13 como del corto de demostración de los 13 cuchillos artesanales entonces a partir de ahí yo le voy tirando los lineamientos ella va generando los videos estamos trabajando un estilo trash polka grunge un poco por ahí el estilo de mostrar como sería la parte visual de la serie y también eso lleva tiempo y es un proceso de ida y vuelta y que hemos aprendido que trabajar con ella es espectacular porque uno le va tirando diferentes ideas ella las va tratando de llevar adelante con los efectos especiales y con el lineamiento que uno le va dando y ahí entra todo lo que hablábamos hoy de la parte de inteligencia artificial de textos generados por inteligencia artificial de fotos generadas por inteligencia artificial de las fotos que cada uno de los escritores va logrando de sus personajes y como el escritor lo ve qué arquetipo de personaje quiere lograr y a partir de ahí es que vamos generando este video conceptual que es un acercamiento a lo que tenemos plantear por el círculo de textos es pila de trabajo pero bueno esa es la meta que nos hemos planteado como ha dicho hay muchísimas personas muchísimos equipos involucrados en fin es mucho trabajo pero yo desde aquí cruzo los dedos yo tengo fe en este proyecto tengo mucha ilusión puesta en él y seguro que va a salir adelante seguro seguro y sí es la meta que nos planteamos y bueno y esto se hace en equipo como yo vengo diciendo no soy yo ni es mío ni es de nadie es de todos yo tengo como decía hoy el honor de poder guiarlos y que ustedes entiendan el mecanismo y lo compartan también para mí es algo que es por ahí yo el honor es mío la verdad y me siento muy agradecida de que me hayas hecho formar parte de este proyecto la verdad es que no sé estoy deseando verlo que salga toda la luz ver que salga todo bien que bueno como dices lleva tiempo ya veremos a ver como cuánto espero que no mucho pero entiendo que estas cosas pues llevan muchísimo tiempo y bueno pero lo vamos viendo entre todos como vamos evolucionando en cada momento porque si hay algo que a mí me caracteriza es que a mí no me gusta esconderme atrás de de nada y soy súper transparente entonces todo lo que va pasando con el proyecto lo vamos lo vamos contando en las redes sociales de la forma que yo comentaba hoy respetando lo que se muestra cómo se muestra para qué se muestra entonces como que vamos tratando de contar el camino porque lo más importante es el camino ¿no? si bien llegaremos y vamos a llegar a la película y lo vamos a plantear lo que nos va a quedar y lo más lindo es recorrer el camino que nos recorrimos hasta llegar ahí la película la serie y el fin es ese vamos para ahí y lo vamos a lograr pero todo lo que recorrimos eso no te lo quita nadie todo lo que aprendimos el uno del otro eso no te lo quita nadie y lo más lindo es vivir y recorrer el camino lo vamos a lograr pero ese camino nos va a llegar nos va a llevar a crecer como personas y seres humanos eso es lo más importante yo la verdad es que personalmente estoy aprendiendo muchísimo bueno es la idea compartir todo ser abiertos no esconderse no decir bueno yo lo comparto lo que aprendí porque no sé qué o no nada nada dejar libre el conocimiento el que lo entiende que lo tome que lo entienda que le sume y si a esa persona le suma lo que yo le puedo transmitir lo que yo le puedo mostrar yo ya cumplí mi cometido ya le dejé al otro el camino más allá más allanado se dice más plano para que pueda despegar en su carrera eso no tiene precio es increíble eso es lo que yo así es como yo veo el mundo del arte y bueno has mencionado antes plataformas como Amazon y Netflix ¿crees que estas plataformas son al futuro del cine? ¿cómo ves el futuro del cine? bueno para mí son el presente no el futuro ¿no? las plataformas digitales están en un punto de auge en este presente que vivimos ¿no? y el futuro todavía no está escrito el futuro es lo que estamos haciendo nosotros es lo que estamos escribiendo los nuevos artistas los nuevos cineastas los nuevos empresarios que estamos tratando de forjar porque eso es el presente el presente de las plataformas es hoy así como el presente de antes eran los videoclub que tú tenías que ir al videoclub a alquilar una película y te la daban y la ponías en el videocassette ese era el presente de aquel en aquel momento hasta que en determinado momento llegaron este tipo de propuestas que en aquel momento los que tenían los videoclub como Blackbusters no lo entendieron y se quedaron en ese punto se estancaron y vino este futuro y esta empresa y estas ideas locas que todo el mundo decía no no esto no sé qué y le ganaron estos se quedaron y se fundieron y cerraron todas sus sucursales y estos ganaron porque tuvieron esa visión y esa visión del futuro entonces en este momento estamos viviendo el auge de las plataformas digitales ese es el presente ¿cuál es el futuro? no lo sabemos tenemos que pensar tenemos que imaginar tenemos que plantearnos decir a ver ¿por dónde va a ir esto? y bueno una de las opciones es la inteligencia artificial que es muy por ahí entonces si este tipo de 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 empresas y plataformas no entienden y este tipo de técnicos y este tipo de artistas no entienden que acá se está viniendo para ahí va el futuro ¿cómo lo hacemos? y bueno ¿cómo lo logramos? y bueno y hay que ponerse a pensar y decir bueno ¿qué podemos tomar de esta inteligencia artificial para crear nuestras películas? para crear nuestros guiones para crear nuevas historias para lograr otros matices otros ángulos y bueno tomemos esto de la inteligencia artificial adaptémoslo a nuestros trabajos y y vamos ahí si es por ese lado si tú te quedas en que vamos a poner un detrás para poder cuidar nuestro barco nuestro jardín o nuestro nicho te va a pasar de que te vas a quedar en ese mundo y esto te va a pasar la ola y vas a tener que cerrar tus puertas hay que adaptarse el ser humano se adapta desde la época de que nacimos como seres humanos han pasado temporales inundaciones tempestades y y la la raza humana siempre ha salido adelante siempre resurgimos de las cenizas y bueno esto es como algo parecido se nos viene esto adaptémoslo porque si no nos vamos a quedar en el tiempo y vamos a dejar de existir como artistas te va a pasar la ola no agarro la plataforma de inteligencia artificial y trato de utilizarla para mejorar mis películas para mejorar mis libros para para mejorar la comunicación hay muchas cosas que que pueden ser favorables no nos concentremos en lo negativo en lo malo es muy fácil ponerse en ese lugar de cosas negativas entonces por eso es lo que yo digo una algo algo negativo es mucho más poderoso que algo positivo pero siempre tenemos que tratar de que el bien resurja y le gane a esta noticia negativa a este mal y ahí estamos contando las historias entre el villano y el protagonista ¿no? ese tipo de películas es decir bueno el villano al final le gana al protagonista o no le gana al protagonista bueno todos queremos que le gane ¿no? a dónde lo vamos a plantar con esta historia pero bueno es un poco como que por ahí el presente son las plataformas este donde que están funcionando al día de hoy y todo el mundo quiere crear plataformas para hacer eso es el auge cuál es el futuro y bueno el futuro es el que no estamos el que no estamos pudiendo visualizar el que tenemos que crear el que estamos creando nosotros con esta serie y los empresarios que van tratando de adaptarse a lo que se viene que es la inteligencia artificial que hablábamos hoy películas generadas por inteligencia artificial con actores de inteligencia artificial con guiones de inteligencia artificial sí pero supervisadas y creadas por estos escritores como vos por estos productores como yo con una mezcla de actores antiguos y actores nuevos o sea y yo creo que en esa diversidad está el el kit de la cuestión como las diferentes sociedades por ejemplo a mí que vivo en Sudamérica para mí Brasilia es increíble porque tiene una mezcla cultural increíble de africanos bueno de europeos de asiáticos entonces todas esas esas culturas se juntan en Brasil de indios todas esas culturas se juntan en Brasil y lo que hace a Brasil diferente es eso y bueno y acá es lo mismo o sea entre todo lo que hay acá entre escritores increíbles entre inteligencia artificial que ayuda a esos escritores entre la inteligencia artificial que puede traer actores de otros tiempos que de otra manera no podías tener en una película y los actores nuevos que puedan resurgir los vas a hacer interactuar y vas a tener un producto único sí es un constante aprendizaje ¿no? y saber aprovechar lo que la tecnología te va te va trayendo porque cambia a lo largo de los años ¿no? has mencionado antes las películas VHS ahora han desaparecido se hace de otra manera en plan es un constante aprendizaje con todo y bueno hay que saber adaptarse estoy de acuerdo contigo es así somos somos una raza que bueno digo raza y a muchos no les gusta la palabra raza porque lo dicen de otra manera y la van bueno somos seres por decirlo de esa manera que toda la vida supimos toda la vida no toda la existencia supimos adaptarnos a diferentes situaciones que nos planteaba la naturaleza y el lugar donde nos tocó vivir es en este planeta que es de todos y bueno nada nos vamos a seguir adaptando eso sin duda genial una preguntita también que quiero hacer ¿qué consejos harías de alguien que está empezando en la dirección de cine? que lea este libro no no en serio bueno este libro es muy importante para los que están empezando el héroe el héroe de las mil caras de Joseph Campbell es un libro que yo recomiendo siempre y que me encanta regalarlo a las personas que a los escritores y a las personas que voy conociendo a mí me ayudó un montón no soy no pienso igual desde el momento que antes salir de este libro a después de leer este libro después de entender cómo Joseph Campbell descubrió lo que descubrió y ahí los voy a invitar a leer el libro y a leer la biografía de Joseph Campbell y qué fue lo que descubrió uno aprende un montón con él con lo que él estudió y logró y en las películas en esa estructura que nosotros fuimos trabajando contigo con el con el literario que estamos realizando se se ve reflejada en lo que Joseph Campbell descubrió en la mitología del 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 mito y bueno de toda su mitología este a nivel de su su vida pero bueno otro un consejo muy importante es no desistir seguir para adelante aprender todo momento leer mucho no todo es tener todos los equipos como cámaras luces yo en algún momento a mí yo quería tener toda la mejor cámara las mejores luces los mejores micros quería tener todo entonces trabajaba y me compraba cosas la mejor compu la mejor mac lo mejor no sé qué entonces claro en el corredor de mucho tiempo te das cuenta que no es todo tener todo sino el partir de la base del cuento lo más importante es el cuento y ahí es donde donde tenemos que concentrarnos la preproducción y lo que queremos contar para qué lo queremos contar y cómo lo queremos contar a partir de ahí después bueno después aprende cómo hacer una edición porque hay cursos tenés tutoriales tenés un montón cómo iluminar para una escena cómo iluminar para para hacer una noche eso son eso te lo vas a conseguir con los técnicos cuando empiezas a trabajar con eso pero si querés pero si querés realmente ser un cineasta concéntrate todo el tiempo en la preproducción en la construcción de la historia y en entender y entenderte qué es lo que querés mostrar por qué lo querés mostrar para qué lo querés mostrar y a dónde querés llegar con lo que querés mostrar que no sea como yo les dije hoy una película más por simplemente entretenimiento todos pensamos que nuestro guión nuestro cuento nuestra película es increíblemente maravillosa y va a tener súper éxito porque bueno no somos objetivos porque lo escribimos nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que tenemos puede ser bueno pero no es lo que pensamos y necesitamos compartirlo saber escuchar lo que nos dicen las personas atar cabitos yo creo que lo decía en uno de los tutoriales que estoy haciendo ahora en mi canal de YouTube decía eso justamente y bueno tener la humildad y la autocrítica para poder darnos cuenta de qué cosas funcionan en nuestra historia y qué cosas no funcionan en nuestra historia nosotros no somos no 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 vamos a dar cuenta porque estamos metidos adentro de la historia pero sí podemos mostrárselo a un compañero no a nuestra familia porque nuestra familia nos va a decir siempre que todo es lindo maravilloso espectacular y que va a ser un éxito tu papá tu mamá te va a decir eso pero sí a otras personas que te di plantearles la idea qué te parece qué opinás de repente uno te dice ah es horrible no me gusta no sé qué papá listo es su opinión agarrar la tenida acá guardatela y preguntarle al otro el otro te va a decir paja está buenísima le cambiaría esto y ahí le vas mostrando a varios y ahí atás los cabitos y decís no no es tan mala como decía este hay que mejorar ciertas cosas qué es lo que hay que mejorar y bueno atás esos cabitos y te pones a trabajar con eso entonces tenemos que saber escuchar de forma inteligente ese es el kit de la cuestión y después amar lo que haces hacerlo con el alma con el corazón aprender mirar tutoriales leer libros yo qué sé recorrer el camino saber entenderte saber dónde estás plantado a dónde querés llegar objetivos claros y bueno fuerza 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 trabajo 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 horas 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 y yo creo que con trabajo soy uno de los que estoy convencido con trabajo con esfuerzo se llega no es que seas un fenómeno y llegaste porque fuiste un fenómeno y bueno naciste con ese talento bueno sí podés tener ciertas cosas increíbles pero eso lo tenés que acompañar con mucho trabajo con mucho esfuerzo con mucha responsabilidad y caminar voy para ahí y tratar de conocer a las personas que piensen como tú que quieran llegar que quieran que sus historias sean vistas sean entendidas por 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 la humanidad y que mañana este las vean otras personas de otras generaciones cuando nosotros ya no estemos y digan wow qué bueno que escribía Laura Pérez Macho me encanta esta historia que escribió que bien que funcionó este equipo entiendes entonces está ahí que bien que hicieron el casting mira que bien que interpretó el actor el actor va a estar visible en esa imagen por la eternidad es importante como nos mostremos y que mostremos todo lo que ponemos en las redes sociales por eso yo digo no podemos poner cualquier cosa porque eso va a quedar ahí y van a pasar siglos o años y otras generaciones y te van a ver lo que vos estás haciendo y cómo lo estás haciendo y porque y te van a a plantar en un tiempo determinado yo creo que que es un poco eso es un poco amar el oficio quererlo a cuidarlo aprender transitar el camino y disfrutar del camino teniendo las metas clasas genial pues ya hemos acabado no sé si quieres añadir algo más si crees que nos hemos dejado algo en el tintero como se suele decir si quieres añadir algo y bueno primero que nada agradecerte por la entrevista espero que que bueno que a todos les guste no se olviden de seguir a Lau de darle me gusta por ahí por ahí de apoyarla porque la verdad que es una escritora increíble tiene una visión única y y bueno para mí encontrarla este y trabajar con ella es un privilegio es algo que que la sintonía la entendió y el mecanismo de trabajo lo entendió muy rápido este y bueno nada es es un poco mi agradecimiento este hacia ti y bueno que también si quieren saber más del proyecto que vayan al sitio web de yusepegiacri.com ahí están algunos cortos que hemos subido un poco mi historia mi camino también están el proyecto del círculo de los 13 que estamos desarrollando que todo el tiempo vamos cambiando ahí tengo un blog donde voy poniendo algunas noticias y voy tratando de ayudar a otros artistas a tratar de canalizar de mostrarse si hay algo que que me parece súper importante es que los que trabajamos en este medio para mí es nos tenemos que dar las manos agarrarnos las manos y salir todos adelante y tratar como yo te dije siempre y lo digo repitiendo es dejando de lado nuestros egos y tratando de compartir ayudar al compañero tomar la experiencia del compañero que nos une a nosotros y juntos podemos salir adelante es la única manera de poder trabajar en productos cinematográficos o documentales mucho más exitosos por decirlo de una manera no porque ganen mucho dinero sino por puros por mostrarlo de esa forma que nos ayuda y nos es una plataforma como que nos levanta y nos lleva a donde queremos llegar al escritor como escritor al director de fotografía como director de fotografía y ahí y después capaz que ese escritor es director y el director de repente se vuelve escritor no sé es dejarlo libre y damos las manos de esfuerzo para poder seguir adelante y saber en algún momento tomar decisiones que no nos gustan pero que las tenemos que saber tomar con inteligencia y lo mejor posible porque bueno muchos venimos de un lugar donde de una crianza donde hay cosas que no 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 se enseñaron pero hay veces que hay que ponerse firme y tomar decisiones y bueno una de las cosas que también tenemos que saber es tomar decisiones y y hacerlo de forma inteligente y bueno nada a cada uno que me quiero ubicar a mí me van a ubicar por las redes sociales son muy fáciles de encontrar no soy de esas personas que se andan escondiendo atrás de un mail o de una empresa o de algún lado o que de repente escuchas en la entrevista y te preguntas che ¿cómo te puedo contactar? y le dan mil vueltas y nunca te dan este la opción no contactame a través del festival o hablar con fulano no yo soy una persona que a mí si me querés encontrar me encontrar si querés trabajar conmigo de una forma profesional me vas a encontrar y me vas a poder plantear tu idea y yo sinceramente te voy a decir bueno necesitas te voy a hacer una devolución de tu idea lo más acertada posible de acuerdo a mi experiencia y no te voy a decir che mira que para hacer ese trabajo te va a salir tanto cuanto no no voy por ahí yo no voy por ahí hay muchos que sí yo no yo lo que mi camino es materializar la serie y vender y si alguien puede aprender en este camino y en el camino cinematográfico de lo que yo aprendí y de suma ya está yo ya gané no necesito decir bueno no tengo que cobrar porque si no me mal muestro o qué sé yo no yo qué sé yo tengo mis empresas de lo que yo vivo y esto lo hago porque es mi pasión es lo que tengo entre las venas y lo quiero compartir con todos de la mejor manera el fin es hacer la película y ganar dinero con la película no con dar clases ya lo hice no con con que me digas a ver qué pensás de esta historia no porque ahí me tenés que contratar no voy por ahí ahora si no tengo tiempo te voy a decir sinceramente mira estoy con este proyecto ahora no puedo pero lo vemos un poco más adelante déjame salir un poco de todo genial pues en la descripción del vídeo yo voy a compartir también el link a tu página web que ya lo has dicho www.yospeyacri.com también tienes un canal de youtube que lo has mencionado que se llama igual Yospe Yacri donde vas compartiendo también todos tus conocimientos también he visto que estás muy activo en instagram que es yospeyacri como tú bien has dicho es muy fácil encontrarte con tu nombre ya está ahí Yospe con dos pies exacto como en italiano efectivamente y bueno os invito a que le echéis un vistazo porque allí comparte contenido como ha dicho muy interesante sobre los proyectos sobre el mundo de brisal y bueno muy interesante la verdad que para mí es un placer y sobre mi vida porque también un poco uno va mostrando un poco el camino de la vida cómo vive qué hace dónde está es un poco de todo el lado humano también es importante verlo pues nada Yospe muchísimas gracias por tu tiempo por acompañarnos ha sido un placer estar encantadísima de charlar contigo otro ratito claro espero que no se hayan aburrido porque bueno viste que yo hablo mucho y a veces me voy por las ramas pero bueno nada espero que les guste que les sume y bueno que sume para tu canal y que llegue lejos todo esto que estamos haciendo Es un ve también para el tuyo porque también la idea es que lo puedas compartir en tu canal en las redes sociales lo vamos a ir moviendo Bien Y bueno pues lo he dicho muchísimas gracias Gracias Lau nos vamos hablando entre semanas Gracias Nos vemos Chau chau a todos Chau chau Chau